Nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, señoras y señores candidatos internos y externos a Consejal Universitario. Buenos días, compañeras y compañeros presentes y a quienes nos siguen por Onda Uned. La Vicerrectoría Ejecutiva les da la más calurosa bienvenida a esta convocatoria. Siempre es importante escuchar y entender los compromisos que asumirían los candidatos en caso de ser elegidos. Uno de los puestos internos a elegir corresponde a esta Vicerrectoría, la representación, siendo esta una de las razones de importancia y relevancia para la realización de este encuentro. Se nos unen el día de hoy funcionarios de las Vicerrectorías Académica y de Investigación y quedamos con la esperanza y el ánimo de que este encuentro aporte fortalezas para los compromisos de ustedes como postulantes y definición para los funcionarios en la escogencia de las mejores personas que nos representen desde el seno de este consejo. Sin más preámbulos, damos por iniciada esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva de la Universidad Estatal a Distancia. Con el fin de facilitar el acceso a la información y promover un foto informado y responsable, la Vicerrectoría Ejecutiva abrió un único espacio para que todas las personas que elaboramos en esta instancia, en la Vicerrectoría de Investigación y en la Vicerrectoría Académica, conozcamos las propuestas de las personas postulantes. La actividad que realizaremos hoy será de la siguiente manera. Previamente, como pudieron observar, realizamos una IFA con las personas postulantes asistentes con el fin de definir el orden de participación de cada uno. Primeramente, se realizará la presentación de las personas postulantes a los puestos de concejal interno. Cada una de estas personas pide siete minutos para exponer. Posteriormente, daremos un espacio de preguntas y respuestas del público asistente a las personas postulantes a los puestos de concejal interno. Una vez finalizada esta primera etapa, abriremos un segundo foro con las personas postulantes a los puestos de concejal externo. A ellas también tendrán un espacio de preguntas y respuestas del público y daremos por finalizada la actividad. Para iniciar la actividad, invitamos a pasar a la mesa principal a las personas postulantes a los puestos de concejal interno. Doña Rosa María Vidas, Don Rafael Cordero, Don Gustavo Amador, Doña Catalina Montenegro, y Doña Sonia Quezada. Como ustedes observaron, realizamos una rifa. En la que se definió el orden de la palabra. Para el orden de la duración de las presentaciones, vamos a tener un compañero aquí abajo, que dos minutos antes les informará, luego un minuto antes y luego cuando el tiempo se haya finalizado. Les agradecemos ser exactos todos los tiempos para poder todos participar. A continuación, damos la palabra a la primera persona postulante, la señora Rosa María Vidas. Doña Rosa María, licenciada en Recursos Humanos, máster en negocios con énfasis en comercio internacional, actualmente la jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia. Doña Rosa se ha desarrollado como docente en materia de Recursos Humanos, Economía y Comercio Internacional, a nivel de maestría y licenciatura respectivamente en la Universidad Estatal a Distancia. Doña Rosa, usted tiene siete minutos para realizar su exposición. Muy buenos días, doña Cristina, compañeros de la Vicerrectoría Ejecutiva, compañeros concejales internos, candidatos, compañeros a candidatos a concejal externo, a todos los aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de UNTA UNED, gracias por esta oportunidad que nos brindan el día de hoy para poder explicarles a ustedes los motivos por los cuales queremos contar con su voto para llegar a ese puesto tan importante como lo es el de concejal interno. En mi caso, lo he dicho y lo repito, me estoy postulando para el puesto, como bien lo dijo doña Cristina Pereira, corresponde a la representación de la Vicerrectoría Ejecutiva de esta universidad dentro del órgano colegiado consejo universitario. Y me postulo por este puesto porque soy de la Vicerrectoría Ejecutiva y sé de que en este momento por un problema normativo, una modificación al reglamento electoral, se desvirtuó la conformación del consejo y ahora uno puede postularse independientemente de qué Vicerrectoría es por otra Vicerrectoría. Esto ha generado que se pierda la equidad de concepción inicial del consejo de manera de que ahorita todos quienes están conformando por el aspecto interno del consejo son de la Vicerrectoría Académica a pesar que se hayan postulado por otras Vicerrectorías. ¿Qué efecto ha tenido esto desde el punto de vista de la Vicerrectoría Ejecutiva? Ha tenido un efecto de la falta de participación, de la falta de llevar a esta instancia aspectos propios y conocimientos propios de la Vicerrectoría Ejecutiva que tienen que ser defendidos y que a la fecha se han dejado de lado. El ejemplo más evidente es lo sucedido con el reglamento de becas en el cual no hay representación de un funcionario del COMBIE. Hay representación de la academia, hay representación, pero del COMBIE no hay representación. Y así como esto, se dan una serie de decisiones y una serie de normativas donde el punto de vista de la Vicerrectoría Ejecutiva es fundamental para una adecuada toma de decisiones de políticas y de normas que a la fecha no se está respetando. también he presentado en mi plan de trabajo la posición que tendré si ustedes me dan su voto para defender la normativa en materia de todos aquellos, de todas aquellas decisiones que tengan que ver no sólo con el aspecto laboral, sino con el aspecto financiero y con el aspecto de seguimiento a todos los elementos que componen la Vicerrectoría Ejecutiva. Hablo sobre todo del aspecto en materia laboral porque me preocupa que haya una serie de decisiones que el Consejo ha tomado que afecta directamente a todos los funcionarios de la UNED. Por ejemplo, en el año 2015 hubo una resolución por parte del señor presidente de este país donde la universidad debía de haber generado todo un programa para que los funcionarios de la UNED a febrero del 2018 tuvieran el 100% de su salario escolar. Resulta que esta disposición que por un efecto de autonomía tiene que ser aprobada por el Consejo Universitario, el Consejo Universitario a la fecha no la ha generado. Esto nos da una discriminación adicional. ¿Por qué? Porque resulta que para el 2018 todas las universidades y el sector público tendrá un 100% de salario escolar y los compañeros de la UNED muy difícilmente se han hecho las previsiones para ello. Me preocupa situaciones de no respeto a nuestra autonomía y cómo nuestras propias normas que han sido aprobadas por el Consejo Universitario violentan los derechos de todos los unedianos. Por ejemplo, la violación del artículo 32bis. Este artículo nos permite trabajar a los unedianos en la parte académica pero condicionado a situaciones que no son de acorde a nuestra Constitución nos establece que podemos trabajar si y solo si el director de escuela está en posibilidad está en disponibilidad de aceptarnos cosa que violenta lo que es la idoneidad además acuerdan establecer ese artículo en condiciones de total discriminación tenemos que recibir un menor salario y no podemos tener estabilidad perdonen el estatuto de personal establece que podemos trabajar tiempo y medio y esa es nuestra norma esa es nuestra realidad ahora el consejo determina de que no que dado de que hay problemas en el país de desempleo los funcionarios universitarios no podemos trabajar más de tiempo y cuarto y se está apoyando esa posición situación que es de materia inconstitucional porque violenta leyes nacionales y lo que más me duele es saber que lo que son si esta norma llega a pasar y se hace vinculante para la UNER señores choferes señores guardas señores que ganan extras en el momento que esta norma llegue a pasar no más de 10 horas de horas extra porque estaría establecido así por norma bueno mi respeto a la norma mi preocupación por los aspectos financieros por decisiones de reestructuración de oficinas donde tenemos que generar cambios no quiero irme a la parte académica porque quiero cuando llegue al consejo trabajar desde el punto de vista de la ejecutiva pidiendo el respeto para las competencias de las personas ejecutivas y oyéndolos para llevar a esta instancia las inquietudes de la vicerrectoría muchas gracias por la atención y estoy en disponibilidad para contestar sus preguntas gracias agradecemos a doña Rosa María Vindas a continuación según el orden de la rifa escucharemos las palabras de doña Sonia Quesada doña Sonia es máster en administración de negocios con énfasis en gerencia licenciada en administración de negocios con énfasis en finanzas labora en la UNED desde el año 1996 y desde el año 2007 es coordinadora jefe del área de resultados de la oficina de contabilidad general de la universidad estatal a distancia le recordamos a doña Sonia que su tiempo es por 7 minutos bueno deseándoles un feliz día a todos mi nombre es Sonia Quesada trabajo en la vicerrectoría ejecutiva y estoy como representante de la vicerrectoría ejecutiva les puedo decir que este plan de trabajo está elaborado con mucho análisis con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho compromiso quisiera leer una frase que me encontré cuando estaba elaborando el plan y dice así elaborar un plan y asegurar el éxito es una de las mayores satisfacciones que una persona inteligente pueda experimentar para hacer esta presentación y este plan quiero destacar que tengo las competencias académicas y profesionales tengo pruebas testimoniales y documentales que acompañarán absolutamente todo el proceso siguiendo la línea que he venido manejando yo tracé mi objetivo o mi motivo a dos grandes llamémoslo así factores sumamente importantes los estudiantes y comenzando a limpiar la entrada de la casa quiero quiero hacer un llamado de atención bastante serio bastante fuerte porque en estos días de gira nos encontramos con dos realidades bastante serias una de ellas es el llamado de los estudiantes que nos dice que le cerraron los grupos de voluntariado siendo esta la única actividad que le permitía acercarse y algún sentimiento de pertinencia con la institución lo otro es los planes remediales como ustedes saben hay materias que un estudiante debe llevarlas hasta ocho veces se había puesto un plan remedial por lo menos en matemática y este periodo se les se eliminó ese plan remedial este por otro lado las tutorías han disminuido a una en algunos casos y casi en cero en otros y la respuesta a estos tres estos tres problemas que se le están llevando a los estudiantes es que no hay presupuesto a mi me preocupa mucho y yo siento que aquí es una de las grandes áreas que debemos de corregir la coordinación y la comunicación estamos muy muy mal en eso entonces que respuesta o sea que respuesta nos puede dar DAES que respuesta nos puede dar la federación y que respuesta nos puede dar la defensoría de los estudiantes es bastante delicado este asunto luego continúo con los funcionarios se ha caído en los últimos años en un como en un grado de desmotivación los funcionarios no están motivados he encontrado este varios varios procesos que no están bien entonces mi llamado es a que todos hagamos un análisis una revisión de la normativa no hay que ser profesional en leyes para poder defender nuestros derechos una simple revisada no le va a hacer mal a nadie si hay procesos que están bastante turbios que no son transparentes y yo los quiero dejar aquí en claro por ejemplo los concursos de selección de personal es muy delicado se han vuelto de elección de personal entonces que ganas que motivo va a tener cualquier persona para participar en un concurso este no está no están definidas las líneas sale un concurso les voy a poner dos ejemplos para profesional donde se le pide la calidad de máster tiempo después que la persona termina la gestión sale el concurso el puesto concurso y le bajan la categoría licenciatura pareciera que es como una oficina de corte y confección lo que se está dando y el consejo se está no está analizando esas cosas a nivel técnico nos piden para una categoría 30 90 créditos que se salen mucho de la realidad es casi un bachillerato en un bachillerato a nivel de de universidad no nunca he recibido una respuesta que yo sienta que puedo aceptar sobre ese asunto este lo otro es bueno viene y sale el concurso a nivel técnico piden categoría a categoría 30 nos están pidiendo 90 créditos sacan a toda la gente que y ahora en días pasados sacan a concurso una categoría 30 donde están pidiendo segundo año en el colegio eso falta de seriedad siento yo lo otro es este lo del examen psicométrico yo siento que todos debemos de presionar a corregir eso tiene un peso muy alto en la calificación casi el 25% en la mayoría de los casos es el mismo examen desde que yo entré aquí no sé qué modificación habrá tenido porque no lo he vuelto hacer pero hay una parodia de que convocan a varios animales al bosque para hacer una prueba un pescado un mono un elefante eran varios para participar en un concurso entonces la pregunta era si fuera a subir al árbol qué posibilidades tendría el pescadito de subir ninguna y aquí pasa lo mismo el examen es el mismo para todos no está dividido para ningún puesto eso siento yo que debería de empezar a tener ciertas modificaciones cierta actualización lo otro es los grandes periodos de intervinar con que caemos aquí la mayoría de funcionarios tenemos que pasar de 7 a 10 años me parece que hay cierta hay que asumir cierta responsabilidad con esos funcionarios porque se les violentan los derechos electorales y el acceso a los créditos entonces hay que empezar a ver cómo se podemos corregir eso porque es muy vulnerable el asunto hay procesos administrativos muy encallados por ejemplo activos fijos manuales de procedimiento y manual de puestos ausencia de protocolos y áreas de atención prioritaria insisto son la coordinación y comunicación institucional entonces para eso estoy presentando varias alternativas mi plan de trabajo luego lo puedo exponer porque es bastante bastante extenso bastante lleva mucha responsabilidad y mucho compromiso pero yo creo que si lo podemos lograr y y mi meta última es introducir a la UNED en el desarrollo económico del país muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de doña Sonia Quesada a continuación tiene la palabra la señora Cantarina Montenegro doña Catalina es comunicadora psicóloga social productora audiovisual y doctora en educación con especialidad en mediación pedagógica por más de 25 años se ha desempeñado como productora educativa especializada en medios de servicio público desde el año 2008 coordina el equipo de producción de radio Onda UNED docente de la maestría de comunicación para el desarrollo de la universidad de Costa Rica es representante de la UNED en la comisión de comunicación del consejo nacional de rectores de universidades públicas de la universidad de Costa Rica CONARE representante de la UNED en el movimiento social por el derecho a la comunicación poseerán temas de libertad de expresión y derecho a la comunicación diña Catalina tiene siete minutos buenos días me alegra muchísimo esta amplia convocatoria pues yo considero que la participación de todos los sectores en los procesos de toma de decisión informada son cruciales para apoyar cualquier iniciativa de cambio de la misma forma como ustedes han venido a escuchar nuestras propuestas me comprometo a estar atenta a generar espacios de diálogo tanto interno digamos en el consejo como con el resto de la comunidad universitaria la educación superior es un bien público social y un derecho humano que debe ser activamente promovido por el consejo universitario plasmado mediante el desempeño de un rol que fortalezca la gestión de las diversas instancias que conforman el amplio y complejo universo de la UNED nos corresponde como consejo nos correspondería colocar los temas prioritarios y de mayor preocupación para nuestra comunidad universitaria con el fin de contribuir a la construcción y mejora sustancial de nuestra oferta de servicios académicos asistencia y acompañamiento al estudiantado actividad investigativa actividad de sistematización y planificación incidencia nacional y extensión con el fin de abordar prioritariamente aspectos que nos unen desde la preocupación quisiera conversar sobre algunos temas por ejemplo el promedio de años que dura en graduarse un estudiante UNED el promedio de estudiantes que culminan exitosamente su proceso académico el promedio de veces que tiene que llevar un estudiante una materia de alta repitencia para lo cual tenemos muchos retos o materias para las cuales no hemos podido desarrollar materiales didácticos propios la producción y el acceso a materiales didácticos para la educación a distancia pertinentes y contextualizados la necesidad de diversificar los canales de difusión de materiales tutorías espacios de aprendizajes abiertos y gratuitos que no dependan necesariamente de la conectividad o acceso a dispositivos tecnológicos distribución equitativa de recursos humanos tecnológicos y financieros en las distintas sedes de la UNED acceso equitativo al fondo especial para la educación superior por parte de la UNED revisión de la alta concentración de funcionarios en la sede central frente a políticas de acceso a la mayor parte de los servicios en centros universitarios estabilidad presupuestaria para mantener la oferta de servicios y acciones afirmativas que contengan al estudiante UNED la estabilidad presupuestaria y políticas que faciliten la distribución de las cargas de manera equitativa por sector resguardando nuestros derechos como funcionarios públicos actualización y modernización de los sistemas y el uso de la tecnología con el fin de que tanto la gestión administrativa como la académica puedan concretarse como solución a problemáticas que requieren talento humano normalización de la condición de interinazgo de un amplio sector de funcionarios y la necesidad de formación y actualización de nuestro personal administrativo y académico así como el clima laboral y el tema relacionado con la salud de nuestros funcionarios la generación de políticas programas y normativas que concreten nuestra misión y faciliten la autonomía de las distintas instancias en su articulación entre áreas de producción del saber y servicios deberían privar por sobre una función ejecutiva del consejo debemos garantizar la coherencia institucional la participación de las comunidades académicas administrativas y estudiantiles y la articulación y contribución de todos los sectores sociales posibles incentivar la inclusión el acceso y contención del sistema de educación a distancia UNED no es tarea fácil sobre todo en un contexto que plantea un modelo de desarrollo que no necesariamente está fortaleciendo la educación pública sino la privada y que también se ha dirigido a la precarización de las condiciones de empleo de la mayoría de los costarricenses para garantizar la cobertura la excelencia de nuestros servicios y las actividades sustanciales tenemos considero que retomar algunas tareas pendientes la primera es la de la construcción y el entendimiento generalizado del modelo pedagógico de la UNED así como el modelo de gestión la segunda avanzar hacia un modelo de planificación y gestión articulado con la toma de decisiones acercarnos a un real conocimiento de las necesidades y perfil de nuestra población estudiantil con el fin de impactar en todas las áreas de producción de materiales servicios y gestión de procesos actualización del estatuto orgánico y esto se relaciona con muchísimas cosas que estoy planteando fortalecimiento de la gestión de los centros universitarios producción de materiales mediados para la educación a distancia que se puedan regionalizar revisión del rol y funciones del consejo universitario consejo de rectoría vicerectorías con el fin de no duplicar funciones y favorecer una respuesta expedita a la demanda cotidiana de recursos y acompañamiento por otro lado la gestión de financiamientos y generación de recursos diversos colocando a la UNED en la vanguardia de las universidades públicas y a la UNED como el líder en Latinoamérica de procesos de educación a distancia yo les invito a seguir construyendo un conjunto estas palabras son producto de muchísimas conversaciones de muchísimas giras y sobre todo de muchísima escucha aquí estoy para seguirles apoyando gracias agradecemos las palabras de la señora Catalina Montenegro a continuación nos dará sus palabras el señor Gustavo Abador don Gustavo es egresado del programa doctoral de la escuela de ciencias de la administración de la UNED magíster en negocios licenciado en administración de recursos humanos politólogo profesional 4 en la UNED y profesor 2 de la universidad nacional encargado del programa de recursos humanos de la escuela de administración de la UNED acreditado con el sello de calidad del SINAES jefe de la oficina de recursos humanos de la UNED del año 2001 al año 2008 don Gustavo tiene 7 minutos buenos días comunidad universitaria quisiera en primer término saludar a mis compañeros de las cuatro escuelas y del SEP que se presentan hoy en la expo calidad organizada por el SINAES las 14 carreras acreditadas que hoy la universidad le ofrece a la juventud como alternativa y oportunidad de superación es la principal carta de presentación de la UNED a la sociedad costarricense me siento muy honrado de pertenecer al equipo de trabajo de la escuela de ciencias de la administración escuela que ha acreditado y reacreditado la totalidad de sus programas de estudios en segundo lugar deseo manifestar el júbilo por el logro alcanzado por la estudiante Conejo Valverde en la competencia internacional 24 horas para la innovación Alejandra Conejo Valverde del centro universitario de Zarapiquí hoy llena de gozo y de orgullo a la universidad me vinculé a la UNED en el año 2001 como jefe de la oficina de recursos humanos lo que me permitió involucrarme en todos los procesos de gestión y de gobierno de esta organización lideramos el consejo asesor de becas impulsamos la salud ocupacional cementamos bases para introducir el teletrabajo forjamos la junta de relaciones laborales involucrado en el trabajo de la editorial conozco el proceso de la construcción del libro en todas sus fases desde el trabajo intelectual diseño edición y producción en el taller sé de su distribución y venta con los conductores guardas consejes tutores asistentes técnicos profesionales colegas hemos trabajado juntos con el propósito de movilizar los aprendizajes y conocimientos de las poblaciones y regiones que impactamos con nuestros programas comparto con la comunidad universitaria algunos de los puntos de algunos puntos de mi ruta de trabajo en el consejo universitario en primera instancia al consejo universitario le corresponde definir la ruta estratégica a la universidad y mi pretensión es llegar a ese seno para redefinirla la misión de la universidad señala que debemos de ofrecer educación superior a todos los sectores de la población que requieran oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad las oportunidades que ofrece la educación a distancia tienen que maximizarse y potencializarse a lo largo de toda la geografía patria y allende de nuestras fronteras para que esa misión se desdoble en el desarrollo integral del ser humano en el éxito académico de nuestros estudiantes y en el desarrollo de los pueblos y de las comunidades la estructura y la estrategia de una organización son como el arte de caminar siempre el pie izquierdo sigue al derecho y viceversa si vamos a redefinir la estrategia de la universidad también vamos a redefinir su estructura y aparato normativo avino nuevo o de los nuevos señala la sentencia bíblica y esa segunda meta es por la cual requiero de su apoyo la nueva orientación estratégica la universidad requiere aparatos y dispositivos normativos que estén de acuerdo con las realidades del siglo XXI y también para preparar a la universidad para los próximos 40 años de ahí la urgencia de promover la reforma integral de nuestro estatuto orgánico y en general de la reglamentación que regula el accionario universitario en tercer lugar el control político la bendición de cuentas y la sanación de recursos se constituyen en la tercera gran acción por la cual solicito su voto la buena gobernanza universitaria la buena gobernanza universitaria le asigna diferentes competencias al órgano político y a la administración esas competencias tienen que armonizar y descripar pero fundamentalmente tienen que comprometerse con los principios fundamentales de la autonomía universitaria de la libertad de catra y tener claridad analítica y estratégica sobre los contextos en los que está inmersa la universidad mi paso por la jefatura de la oficina de recursos humanos mi rol de tutor nuestros aportes a los procesos de calidad y de mejora continua en la escuela de administración se juntan con el trabajo constante y permanente de extensión universitaria de práctica docente y de investigación lo anterior me ha permitido conocer el ADN de la universidad y saber de la importancia de trabajar en su cultura organizacional estrategia estructura y cultura serán tres ejes de nuestra intervención en el seno del consejo universitario finalmente un cuarto objetivo de nuestra ruta de trabajo se refiere al rol que tiene que jugar la universidad en el debate y la reflexión sobre los grandes temas nacionales la universidad tiene y debe de continuar a generar opinión pública informada sobre los temas de la agenda nacional las primeras acciones a impulsar en el consejo universitario es la creación de la cátedra de tecnología de educación a distancia y la falla es monje con el propósito de profundizar en las posibilidades que brinda la educación a distancia con el uso de las diferentes alternativas que ofrecen las tecnologías también vamos a impulsar la cátedra de investigación y educación a distancia de Héctor Hugo Méndez con el objetivo de estimular la investigación como principal fuente para reembolizar la docencia y la investigación soy heredero de una tradición familiar que defiende y resguarda las principales instituciones del estado social de derecho la caja costarricense de seguro social y la educación pública gracias a la seguridad social he podido reincorporarme a la actividad laboral luego de un accidente gracias a la educación pública mis hermanos mis hijos y ahora mis nietas construimos las oportunidades para la movilidad social por eso soy defensor del estado social de derecho defensor de la autonomía universitaria promotor de la libertad de cátedra con esas credenciales solicito su voto solicito su apoyo estoy en la casilla 4 mi nombre es Gustavo Amador y con viéndole al rostro viéndole la cara a ustedes hoy les pido el voto acompáñenme agradecemos las palabras de don Gustavo Amador a continuación el señor Rogelio Cordero Carrillo dará sus palabras don Rogelio es ingeniero electromecánico máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo ejecutivo y con énfasis en gerencia en dirección estratégica en 1998 ingresó a la UNED donde se ha desempeñado como jefe de la unidad de mantenimiento e instalaciones jefe de la oficina de servicios generales miembro de la comisión de infraestructura institucional a partir del año 2006 actualmente funcionario de la unidad ejecutora de proyectos don Rogelio además es miembro fundador del colegio científico de la UNED en Alajuela y actual presidente de la junta administrativa también es vicepresidente de la junta directiva del colegio científico de la UNED en Menón don Rogelio tiene 7 minutos buenos días estimados compañeros compañeras de la universidad estimados compañeros candidatos y candidatas al consejo inicio la conversación del día de hoy con un lineamiento que es el lineamiento 18 que nos corresponde a todos este ejercicio dice así este lineamiento como universidad la UNED tiene el propósito primordial de democratizar la educación superior la UNED procurará generar conocimiento de la manera más abierta e inclusiva posible incorporando el proceso a las personas y sectores de la sociedad que difícilmente tendrían acceso a otras modalidades de educación superior y apoyando además a las comunidades y grupos sociales en la generación de manifestaciones propias del conocimiento con base en este lineamiento propongo un plan de trabajo en el cual se plantea que es necesario dar la continuidad al plan académico en todos sus alcances y apoyar las políticas de evaluación de actualización derivadas de las propuestas de las mismas escuelas de las nociones de los últimos congresos con el fin de mantener la mejora continua en los diferentes programas académicos además apoyar las políticas de innovación en los campos específicos de la producción académica área de la ciencia y la tecnología proyectos de investigación regionales proyectos de infraestructura área de desarrollo de recursos humanos y de vida estudiantil procesos de apoyo administrativo y financiero y los programas de extensión universitaria posgrados y planes de educación ambiental de una manera muy específica en el área de centros universitarios tenemos una serie de alineamientos que son del 145 al 151 de los cuales dentro del plan se propone dar continuidad a las políticas orientadas para brindar al estudiante un servicio de calidad y eficiencia por lo que se requiere la adopción adecuada de los recursos humanos tecnológicos materiales de infraestructura que coayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios de manera muy específica estamos apoyando en su totalidad el proyecto denominado financiamiento bancario dinámico para la construcción de lo que resta de los centros universitarios que son tres en el país la idea de este esfuerzo es para obtener una plataforma tecnológica y de servicio idónea para el desarrollo continuo y sostenible de los procesos académicos de extensión de investigación de vida estudiantil y acción social en los centros universitarios además fortalecer las políticas de desconcentración de los servicios en los centros universitarios y apoyar las políticas orientadas a mejorar la gestión del posicionamiento de la universidad en las regiones del país en el área de planificación específicamente apoyar las políticas para que el plan de desarrollo institucional refleje con efectividad el quehacer nuestro como universidad pero que también redefina los nuevos planes y estrategias de modernización para que la UNED responda de manera conjunta con el plan de desarrollo nacional en el área de tecnología innovación y apoyo a las políticas orientadas al desarrollo integral de sistemas de información para dar respuesta oportuna a todos los procesos académicos y administrativos de la universidad en el área de investigación fomentar y dar apoyo a las políticas de desarrollo de proyectos de investigación que sean vinculantes con las necesidades nacionales para que logren soluciones a problemas de las comunidades y crear espacios para la promoción y capacitación de estas poblaciones todo este plan lleva los siguientes objetivos que son concluyentes ampliar la cobertura asegurar la equidad en el acceso y la permanencia a los estudiantes mejorar la calidad de la pertinencia en la formación estudiantil fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderar la institución en las regiones finalmente mi compromiso es dar la continuidad y procurar el cumplimiento de las políticas que coayuden al mejoramiento continuo de los servicios al estudiante y del procesamiento de la imagen de la UNED como la universidad de educación superior que aporta una respuesta efectiva a las necesidades de la población costarricense buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias don Rogelio con esta parte damos finalizada la primera sección de esta mañana a continuación abriremos el espacio de preguntas y respuestas del público a las personas candidatas internas estas preguntas podrán hacerse vía micrófono solicitando el espacio a las compañeras ubicadas a los lados del auditorio solicitamos respetuosamente que estas preguntas no tengan una duración mayor a un minuto debido a la cantidad de personas que pueden estar interesadas una vez realizadas todas las preguntas las personas candidatas darán respuesta buenos días saludos a todos candidatos y candidatas se oye considerando que el consejo universitario es la instancia de la toma de las decisiones políticas por excelencia o sea las grandes decisiones que van a enrumbar en el camino de la universidad a futuro quería consultarle sobre su percepción sobre un asunto que siempre me ha preocupado como ustedes conocen en la universidad estatal a distancia a diferencia de las otras universidades ha identificado cuatro áreas sustantivas la docencia la extensión la investigación y la producción de materiales considerando que en este último caso la diferencia del papel que juegan las tecnologías educativas y su manejo idóneo en los procesos de enseñanza aprendizaje a distancia sin embargo algunos vemos con preocupación que en las decisiones políticas que se toman el modelo hacia organizativo a que se está tratando de a que se va orientando la universidad es a similitud del modelo organizativo de la universidad presencial entonces siento que cada vez no estamos organizacionalmente acercándonos más al esquema de la universidad presencial y estamos alejándonos más de nuestro propio modelo organizativo idóneo al punto que la actividad de producción de materiales es una actividad que en este momento de tecnología de información es una actividad sumamente dispersa entre varias vicerrectorías y la propia rectoría quisiera saber su percepción como proyecto sobre este problema y la pregunta también la hago extensiva a los candidatos externos porque también es muy importante el análisis de este problema muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta la recordamos mantenerlas en un minuto por favor buenos días comunidad universitaria mi pregunta específica son para las dos candidatos porque nuestra compañera Sonia Mayela dijo que hay problemas en el concurso en el poder para para escuchar que para todos estudiantes sean profesionales no profesionales o técnicos entonces que ha hecho la jefe de recursos comunes para mejorar este tipo de cosas mi pregunta mi segunda pregunta ningún candidato lo ha escuchado decir sobre la materia de los funcionarios interinos agradecemos que las preguntas van dirigidas a una única persona postulante lo aclaren al principio y se va dirigida a todas las personas postulantes también muy buenos días compañeros gracias por la oportunidad de poder hacer nuestras preguntas a ustedes como postulantes a lo que es este puesto concejal mi nombre es Roberto Segura San Silvestre trabajo actualmente como asistente en el CEP tengo aproximadamente nueve años de laborar acá y efectivamente hay una temática que es muy importante que es con respecto a los nombramientos en las clases en propiedad actualmente soy interino he participado en varios concursos para la propiedad y no he tenido la oportunidad de tenerla entonces quiero referirme propiamente a la actual candidata como concejala donna Rosa Vindas que si por favor puede darnos referencia con respecto a esta cuestión de lo que es la cantidad de compañeros interinos que existen acá que tienen años de laborar incluso se van de aquí de la UNED sin una propiedad y es algo muy 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 lamentable eso es mi pregunta muchas gracias buenos días mi nombre es Víctor Jiménez trabajo para la oficina de tesorería me preocupa sumamente los programas que ustedes llevan para el consejo universitario se les olvida que están representando a la vicerectoría ejecutiva y en todo lo que han expuesto acá hablan de la academia no escuché perdón doña Rosa llegué un poco tarde entonces ahorita me expones un poco de eso no escuché en los diferentes planes alguna solución que tengan ustedes para la parte ejecutiva por ejemplo me gustaría que estuvieran un proceso de matrícula en donde es un caos total la matrícula en donde no tenemos sistemas informáticos en donde los procesos de selección de personal como bien lo decía Sonia ahora son un caos no sabe uno cómo postularse porque si le caes bien a X persona puedes ganar si no no entonces quisiera que se refirieran los cinco candidatos a la parte ejecutiva y no a la parte académica cuáles son los planes que llevan concretos para fortalecer la vicelectoría ejecutiva pregunta para don Gustavo y para Carolina ustedes dos son de la de la parte no ejecutiva por lo que por lo tanto me interesaría conocer qué los motivó para postularse por la vicelectoría ejecutiva para doña Rosa tengo ya varios años de trabajar en el área de cuentas por cobrar y la oficina de recursos humanos genera anualmente un aproximado o superior a 20 millones de colones en algunos casos hemos llegado a 200 millones de colones por salarios pagados de más en todo este tiempo que usted ha estado como jefe de recursos humanos no he notado ningún cambio que favorezca esa pérdida institucional de recursos en los cuales se duran hasta cuatro años de recuperar puesto que la caja de seguro social tiene su propia legislación para hacer esas devoluciones por lo tanto quisiera saber si esto no lo ha hecho usted en recursos humanos qué vas a hacer en el consejo universitario muchas gracias buenos días mi nombre es Selma Alguera yo trabajo para el instituto de estudios de generación año tengo nueve años de trabajar en la UNED pertenece a un centro durante ocho años estuve en oficina de tesorería entonces conozco varias áreas trabajo en la parte administrativa aparte de eso también soy estudiante tendría en este momento como quince preguntas para los candidatos que créanme que anoté de todo pero en este momento me voy a referir específicamente como a tres temas que creo que no lo escuché por ninguna parte en cuanto a los a lo que ustedes expusieron que me preocupa mucho y uno de ellos es por ejemplo la parte de la igualdad en la parte de género porque sé y conozco no voy a decir nombres ni las áreas donde se supone hay una igualdad en cuanto al proceso de nombramiento en propiedad de funcionarios y funcionarias conozco casos de personas de mujeres específicamente que han sido nombradas en propiedad y hombres también con la diferencia ahí se podría decir que hay una igualdad pero no es una igualdad real porque hay discriminación por género ¿por qué razón? porque las mujeres que están nombradas en estos puestos están nombradas medio tiempo y los varones están nombrados a tiempo completo me gustaría que tanto la oficina de recursos humanos como los demás candidatos que doña Rosa ha estado más en esa parte y conoce sé que el instituto hizo una investigación sobre ese tema está puesto sobre la mesa no es un tema que la universidad desconoce entonces me gustaría que sobre esa parte las personas candidatas que están ahí pudieran decir qué van a hacer si posiblemente alguno de ustedes o alguno de ustedes vaya a entrar al consejo como miembro desde ahí cuál va a ser su postura referente a este tema aparte de eso me preocupa también el hecho de que aquí dentro de esta sala hay mucha gente que está interina e interesada en los procesos electorales cuál es el problema no pueden votar y como lo dijo un compañero que tiene nueve años de haber sido de estar nombrado interinamente pero esa persona tiene la posibilidad de votar por alguno de estos candidatos no, no la tiene entonces cuál sería la posibilidad que ustedes le ofrecerían a estas personas que están interinas pero están permanentes diríamos dentro de la universidad tienen también el derecho entonces yo creo que desde esa postura me gustaría escuchar cuál es la opinión de ustedes tengo muchas preguntas más que se les va a llegar al correo porque se las voy a mandar gracias muchas gracias damos espacio a dos personas más muy buenos días mi nombre es Silvia Barrenechea yo trabajo en vida estudiantil en la oficina de atención socioeconómica mi consulta es para todas las personas candidatas a miembros internos al consejo universitario y es las clientes justamente qué sería lo que ustedes opinan sobre un área de vida estudiantil que se encuentra dentro de una vicerectoría ejecutiva donde sus funciones y sus objetivos son bastante diferentes eso por un lado y también considerando que desde el año 2000 el consejo universitario o diferentes consejos universitarios han tomado acuerdos en relación con la creación de la vicerectoría de vida estudiantil me gustaría mucho conocer cuál es la posición de ustedes y la segunda pregunta es con respecto a las becas estudiantiles en este sentido me gustaría también conocer cuál es su perspectiva si la UNED debe atender a la población que requiere beca por necesidad o si debe responder a un presupuesto de institución Buenas mi pregunta va dirigida a doña Rosa Vinda me gustaría saber con tanto tiempo que usted ha estado de jefe de recursos humanos qué ha hecho usted con todo lo que Sonia ha denunciado y se quedó corta Sonia y también me gustaría saber qué ha hecho con los jefes que tienen abuso a los funcionarios porque hay bastantes y yo le pregunto ¿será que tiene que llegar usted a ser concejal para poder hacer algo? ¿no puede ser de parte de jefes como recursos humanos? porque la verdad me parece que entonces ¿qué hacen los jefes? Muchas gracias con esto vamos a seguir a la parte de preguntas según el orden de la rifa cada persona candidata va a responder a las preguntas que se le hicieron directamente o se le hicieron a todas las personas postulantes empezaríamos con la respuesta de doña Rosa María Vendas vamos a ver 5 minutos voy a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que pueda si no con mucho gusto en mi correo en primera instancia quiero decirles de que en 7 minutos presentar todo el plan de trabajo que yo traía es imposible porque el plan es algo de mucho tiempo lleva una serie de elementos me preocupa siendo de la vicerectoría ejecutiva no haber tratado el tema de la situación de las finanzas de la universidad de cómo el crecimiento que se está teniendo en la universidad va a afectar a futuro la situación de la anualidad de las amenazas que tenemos de que nos quieran quitar esos beneficios o que tengamos que relocalarnos y no hacemos un plan hay muchos temas demasiados temas de los que debemos tratar pero voy a limitarme a lo que han preguntado don René el esquema audiovisual con respecto a un sistema presencial nos estamos quedando atrás creo que eso es parte más de la academia y si no coordinamos y si no estandarizamos y si no hacemos protocolos coordinando todo lo que don Roberto y ustedes que tienen este excelente equipo de trabajo entre material y audiovisual si no lo estandarizamos y lo equiparamos y lo hacemos equitativo en todos los cursos de toda la academia no podremos lograr nada es increíble que hoy recién pasada la matrícula me hayan contado de que hay directores de escuela que están opuestos a que se hayan abierto grandes cantidades de cursos en línea por favor ¿por qué nos vamos a poner nuestra ley de constitución establece que no podemos poner ataduras y sin embargo los jefes que en este momento ejercen su potestad en las direcciones de escuela se ponen a que se ponen límites a la creación de cursos en línea creo que eso hay que replantearlo desgraciadamente solo desde el consejo se puede hacer por respecto a las consultas de Calitos don Carlos en el tema de la selección y concursos yo entiendo y contesto parte de lo que doña Mayra consulta de todo lo que dice Sonia hay ciertas cosas que no se pueden ver solamente de una perspectiva decir de que se está iniciando un concurso y un puesto donde ahora se le pide solo segundo año de colegio cuando es categoría 30 y que hay otros cursos hay otros puestos que requieren casi de bachillerato para categoría 30 es no tener el conocimiento de la materia correspondiente porque el puesto de facilitador tiene una categoría 30 con segundo año de colegio porque el facilitador es aquella persona experta o aquella persona que por ejemplo trae lenguas indígenas y que no podemos tomar en mismas condiciones pedir un título de licenciatura para alguien que nos vaya a dar cadécara o para que nos vaya a dar ciertos cursos que solo de esa forma se pueden conducir el problema de los interinos el problema es así la realidad el problema de los interinos es un problema que solamente con el consejo universitario las autoridades lo pueden resolver nuestras normas están establecidas y dice que una plaza vacante una vez que se llena se tiene que mandar de inmediato a concurso pero que sucede no se ha respetado la normativa y entonces los jefes tienen una plaza la dejan la dejan sin sacar a concurso recursos humanos no la puede sacar de hecho yo tengo oficios de oficios enviados últimamente mando el último al consejo de rectoría pidiendo al consejo de rectoría que tome una disposición como la tomó hace años a plazo un rector y nos permitió sacar todas las plazas a concurso no es verdad que se les aplica el mismo procedimiento de selección a todos no es recursos humanos es solo una unidad tramitadora no tengo potestad si tuviera potestad como jefe para resolver todos los problemas todas las modificaciones que he enviado al consejo universitario de las cuales les he enviado copia estarían resueltas y la modificación de esa serie de normas nos permitirían resolver la cantidad de situaciones que no deberían ser como los interinados que ahora tenemos en mi haber les cuento que para el 2014 sacamos casi la totalidad de puestos que habían disponibles para tutores que desde el 2014 que se está conciertando con un concurso del 2016 viene el nombramiento en propiedad de las personas de la 0 a la 30 pero la decisión de a quién nombrar ni la inicia recursos humanos ni la termina son las jefaturas las que tienen la potestad y desgraciadamente serán situaciones que yo ni recogí manos ni Rosa ni nadie podrían manejar si quieren que me respete la normativa voten por Rosa María muchas gracias doña Rosa María a continuación la respuesta es por parte de doña Sonia que está en un lapso de 5 minutos como decía doña Rosa disponer en 7 minutos un plan de estos pues se las trae por lo menos a mí se me complicó bastante si les digo que traté de abarcar todo todo el entorno de toda la universidad a pesar de que siempre paso ahí escondidita pues paso trabajando y llevo un análisis muy profundo y más que el problema también presento varias soluciones entonces por ahí cualquiera que quiera tener acceso se lo hago llegar y si quedan algunas dudas más también con mucho gusto me interesa mucho la pregunta de don Benin porque yo siento que digamos en la época nos manda nos induce mucho al uso de tecnología pero el libro nunca va a pasar para mí el libro siempre va a ser importante y es parte de la misma módula de la UNED que es lo que ha pasado se ha comprado mucho libro de editoriales extranjeros porque todavía desconozco esos contratos esos convenios me parece que no debieron no haber pasado eso estamos desaprovechando una producción editorial desaprovechando profesionales que producían unidades didácticas adaptadas a cualquier parte del país donde los estudiantes podían estudiar tranquilos porque yo recuerdo en las primeras épocas de esta institución y ahora no se ve nada se ven libros que ni siquiera se tropicalizaron no se actualizaron viejísimas realidades que no son nuestras y eso estamos perdiendo se está perdiendo la capacidad de producción a todo nivel y se está aprovechando una de las mayores que podría ser incluso una de nuestras mayores fuentes de ingreso propio porque es curioso en las universidades privadas son donde más nos cuentan los libros que son hechos aquí producidos en la UNED entonces por ahí va mi llamado de atención yo siento que no debemos de dejar de producir libros pero producidos nosotros con capital humano nuestro en todo sentido desde el principio hasta el fin y lo otro es sobre que ahora mencionaba Víctor de la matrícula pues yo también son realidades que vivimos siento que la institución debe de alinearse por decirlo así entonces de los planteamientos míos es elaborar un plan estratégico plan estratégico significa que es para cinco años en que se ha fallado mucho en que aquí nada ha sido participativo cada unidad hace su plan operativo y se limita pero nadie se ha tratado de coordinar a veces muchas unidades están trabajando sobre un mismo proceso se repiten los procesos hasta tres veces desperdiando un montón de recursos en que se está fallando tanto insisto en que es la coordinación de áreas cada quien actúa a su manera y cree que está bien y posiblemente está bien pero si nos unimos a un objetivo común yo creo que podríamos lograr muchas cosas más bueno muchísimas gracias por las preguntas si les comento que en el siguiente correo institucional yo me voy a referir específicamente a las estrategias para cada uno de los digamos ejes de mayor preocupación que por lo menos yo he detectado en las conversaciones para conversar un poquito con don René bueno esa es precisamente mi área me preocupa muchísimo la confusión que hay sobre lo que es un modelo de educación a distancia con un modelo de educación virtual creo que nosotros tenemos que hacer muchísimos esfuerzos por entender todas las lógicas y si puedo contestar desde casos concretos por ejemplo el tema de la producción de la digamos de la solicitud de materiales a editoriales extranjeras aquí esto es muy importante para Vitor y para toda la gente que tiene que ver con el sector académico no hay decisión académica que no afecte a la administración y no hay decisión administrativa que no afecte a la academia es decir desde mi punto de vista estamos absolutamente articulados y tenemos exactamente el mismo nivel para la toma de decisiones por ejemplo ustedes hablan de la compra de libros extranjeros ¿quién hace la solicitud de los materiales que se dan en cada curso o en cada digamos programa las escuelas los encargados de CAP ¿quién tiene que lidiar con los costos de producción de materiales con los tiempos de producción de materiales y con la improvisación en algunas oportunidades que tenemos que aprovechar por ejemplo fondos externos fideicomisos aperturas de carreras específicas que nos obligan a tener materiales para ya abrir ya los cursos ¿cuánto tiempo demora un especialista en contenidos en producir materiales para hacer una publicación propia? ¿cuánto tiempo están vigentes los datos y las cifras en estos documentos? ¿cuánto cuesta producir ese material frente a la demanda de digamos ofrecer materiales más accesibles más digamos atenados a algunos conocimientos otros menos pero hay que tomar decisiones que competen a todo el universo de la universidad ¿verdad? en ese sentido por ejemplo creo que tenemos muchísimo que dialogar y dejar de actuar como académicos contra administrativos porque esa lógica es la que nos ha llevado por 20 años a una segmentación que no sirve y se puede ver muy concretamente con resultados con investigaciones ¿verdad? creo que tenemos un grave problema y es que las decisiones no siempre se toman en base a la información que producimos como universidad con Víctor conversado por ejemplo sobre el tema de la matrícula ¿ustedes saben cuántos funcionarios atienden toda la dirección de tecnología en esta universidad? 50 ¿saben cuántos funcionarios atiende la oficina de informática de la UCR? 300 y somos una universidad a distancia y tenemos funcionarios que se formaron en TICS hace 20 años tenemos la obligación de actualizar de proporcionar posibilidades para que los funcionarios no solo tengamos una estabilidad y dejemos de estar en propiedad que por cierto dejemos de estar como interinos que por cierto es una política que trasciende a la UNED es una política de las universidades públicas tenemos que regularizar esa condición en el caso de la UNED tenemos 2.700 funcionarios y 1.900 no tienen propiedad y de esos 1.900 muchos son cuartos de tiempo que son tutores profesores todo esto afecta nuestro quehacer en general respecto de la pregunta de Silvia porque veo que tengo poco tiempo en el eje donde planteo la relevancia de articular con la realidad de los estudiantes también se relaciona por ejemplo con la matrícula se nos cayó la matrícula quien tiene la capacidad en esta universidad de mandarle una información a toda la población estudiantil comunicación y mercadeo la dirección de tecnología los encargados de cátedra los administradores de centros registro tenemos mecanismos expeditos de comunicación con nuestros estudiantes conocemos la población de nuestros estudiantes sabemos que el 80% viene del colegio público 18% vino de bachillerato por madurez el 90% corresponde al 1 o 2 digamos quintiles de acceso muchas veces en situaciones de mucha dificultad para enfrentar sus procesos de aprendizaje digamos de aprendizaje y quiero que centremos también toda la discusión sobre el modelo pedagógico desde los aprendizajes desde esas capacidades que tenemos que instalar para que nuestros estudiantes puedan defenderse a la luz del contexto actual considero yo que el consejo universitario sobre todo tiene que escuchar y por ejemplo si la dirección de asuntos estudiantiles está fungiendo como una instancia que no representa al externo de la universidad que hace investigación que genera programas de extensión de vinculación de arte y demás ofrecerle la posibilidad de tener un lugar simbólico en el universo UNED como una vicerrectoría es un proyecto que yo apoyaría entre muchos otros ojalá que con todo digamos el desglose de punto por punto quedan más claras mis propuestas y estoy abierta a seguir conversando muchas gracias doña Catalina a continuación la respuesta es por parte de don Gustavo Amor de Gustavo tiene cinco minutos gracias don René usted habla de una contradicción del modelo yo llamo que hay que redefinir la estrategia nosotros en la escuela de administración estamos tratando de elaborar materiales didácticos donde utilizamos el libro donde utilizamos el programa radial donde utilizamos el audiovisual donde por supuesto el tutor y con esa serie de recursos es que pretendemos llegar a movilizar los aprendizajes de nuestros estudiantes hay que redefinir la estrategia don René para donde vamos a eso llamamos como uno de los principales puntos de nuestro trabajo Carlos y Roberto entiendo perfectamente la preocupación como profesional en recursos humanos considero que no hay relación más obiosa que el interinario aquel compañero que puede ir a solicitar un crédito versus aquel compañero que no puede ir a solicitar el crédito por esa condición de trabajo ¿qué hice yo cuando estuve en la oficina de recursos humanos? también me presentamos cuando llegamos a una situación particular igual una gran cantidad de interinos y ahí buscamos soluciones no solo promovimos los concursos sino que en su momento le propusimos al consejo de directoría un mecanismo utilizando una figura supletaria en este caso el artículo 11 del estatuto de servicio civil nos permitió nombrar en ese entonces allá por el año 2003-2004 cerca de 300 o 400 funcionarios interinos en todo caso ahí está mi informe de gestión al final de mi periodo como gesto de recursos humanos y ahí pueden verificar los datos Víctor a mí me engendraron en la directoría ejecutiva durante 8 años fui miembro de esa directoría estando inclusive ahora en académica creo que no hay funcionario que tenga conocimiento de los procesos de la editorial más apropiados que el que les habla ¿por qué? porque hace 2-3 años estuve con todos los compañeros de la editorial haciendo un diagnóstico de necesidades de capacitación ahí está el informe y no solo está el informe sino que ahí están las acciones que se han tomado para llevar las actividades de capacitación en la editorial conozco la directoría ejecutiva conozco el voluntariado conozco por ejemplo la maravillosa gestión que se hizo en Jocos hace 2 años fui miembro participé en los animes estuve con ellos constantemente a mí sus compañeros de la tesorería me realimentan porque soy frecuente en hacer los diáticos con algunos adorcillos constantemente estoy realimentándome entonces Víctor del trabajo que se hace en esa vicerectoría fui salida de ella quiero regresar a ella desde el consejo universitario Telma Telma yo pretendo hacer juramento a la constitución política y al instituto personal y en ese juramento el respeto a los derechos humanos es la consigna que nos da y por supuesto entonces toda la agenda la igualdad está implícita el respeto fundamental a los derechos humanos Silvia cuando le llega el tiempo a una idea nada la detiene si esta universidad tiene al estudiante a su presencia de ser ya tiene que existir la estructura administrativa para que atienda realmente las necesidades de esos estudiantes muchas gracias senador buenos días para don René don René ya se ha generado políticas claras en la institución en cuanto a lo que usted se refiere el alineamiento 27 el 28 y el 29 habla acerca del tema a que usted se refiere sin embargo lo que habría que examinar es los diversos acuerdos que se han generado de acuerdo a estos alineamientos para poder ejercer de manera apropia lo que usted está preguntando me preocupa porque usted habla de que vamos a más bien cada vez hacia lo presencial donde más bien y de acuerdo al informe de la academia de este año de 2016 están las diferentes propuestas más bien de ir alejándonos un poco de la parte presencial entendiendo que las nuevas tecnologías pueden ser aplicables como un solo para dar respuesta precisamente aquellos casos donde la tutoría presencial no existe inclusive vamos a hacer una visita este fin de semana a un lugar que se llama Monteverde donde particularmente casi nunca ha habido una tutoría presencial observamos que estos estudiantes han hecho un ejercicio válido a través de los elementos didácticos que se les han dado por lo tanto sería importante hacer una revisión e integrar cuáles son los acuerdos que se han generado para dar una respuesta firme a lo que usted está planteando en cuanto a estas tecnologías voy a referirme rápidamente que se están elaborando y que cada día más van tomando más usaje más por el tipo nuestro que es la distancia y para el dicto de manera específica le voy a contestar hemos estado en varios centros universitarios donde hablamos que la brecha tecnológica es muy grande tenemos en la gran región una serie de elementos que son muy positivos pero en la región estamos careciendo también de lo que nosotros llamamos una infraestructura y una sólida base tecnológica para poder desarrollar estas nuevas tecnologías que estamos hablando le quiero dar un de referencia en el año 2014 a finales de acuerdo a las políticas en el capítulo 5 de los lineamientos de política institucional referidas a centros universitarios se le encomiendan inclusive de parte del Consejo de la Universidad se toma este acuerdo dice autorizar a la administración para gestionar y adquirir un préstamo bancario por un monto de 13 millones de dólares para desarrollar la primera etapa de construcción de algunas sedes de centros universitarios remitido por la rectoría mediante ahí están los diferentes oficios denominado financiamiento bancario dinámico para construcción de centros universitarios esta es una gestión que se le dio directamente a la vicerectoría ejecutiva en aquel entonces inclusive don Víctor es el que inicia todas estas gestiones de trabajo como responsabilidad también de la vicerectoría en dar una solución logística a todo el desarrollo de infraestructura nacional luego es liderado por doña Cristina también por uno que nos han ayudado muchísimo en este proceso y actualmente se tiene una unidad ejecutora para su pronta gestión lo que estamos mencionando es que estoy comprometido con este proyecto que es directamente la vicerectoría ejecutiva y que logremos en el 2018 el financiamiento de la segunda etapa les quiero mencionar algunos de ellos se está trabajando la solución para puliscar unas aulas importantes que se requieren en San José de San Parados Atenas Parrita Orotina Osa Calamanca Monteverde Sarapiquí Atenas Buenos Aires y los demás que están faltando son proyectos que ya están delineados bajo un acuerdo de política institucional que tenemos que cumplirlos para dar un mejor servicio y calidad con respecto a la respuesta del estudiante posteriormente compañera Silvia el tema de vida estudiantil esto se viene tratando en los últimos congresos en los cuales hemos participado hace más o menos unos dos años también se incorpora en la línea de la asamblea universitaria este tema debe tratarse me parece más a nivel de los asambleístas como parte del estudio de la conformación de cómo va a quedar nuestros reglamentos en un futuro por lo tanto inclusive he hablado con varios estudiantes ya se está haciendo gestión ya se viene hablando ya se viene convenciendo de que requerimos de una vicerrectoría de vida estudiantil pero es una situación que tenemos que tratarla como lo vuelvo a mencionar en la asamblea universitaria pienso que ahí es donde debemos de tomar las nociones debemos de empezar a justificarlas y debemos de empezar a trabajar en ellas yo soy parte de la asamblea universitaria la cual también me comprometo con ustedes en apoyar esta gestión hay otras preguntas la de Telma hay otras compañeras y compañeros por efectos de tiempo prefiero si es por correo con mucho gusto de manera personal ya hemos compartido con Género nos han hecho una exposición excelente creo que de manera muy responsable todos sus objetivos y metas las tenemos bastante claras y de llegar al consejo de hecho queremos apoyar todas las necesidades que ustedes tienen muchísimas gracias bueno con esta respuesta vamos a ir a la primera parte de la actividad con un fuerte aplauso agradecemos a las personas candidatas y les invitamos a pasar al público seguidamente nos solicitamos a las personas candidatas externas pasar por realizar la vida otra vez todas las personas terminan hoy nosанс sacamos estamos anunciar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a continuación invitamos a la mesa principal a las personas candidatas a los puestos de concejales externe. Señor Bernal Muñoz, señor Víctor Hernández, señor Alfonso Salazar, señor Fernando Elizondo y señor Zahid Orlando de la Cruz Boschín. Las personas restantes, las otras tres personas que son candidatas a los puestos de concejales, se irán asumiendo la actividad durante el proceso. Gracias por ver el video. 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 Esto no es una decepción. Tenemos muchísimas más personas en las universidades que muchos años atrás. Vivimos en una sociedad en donde existen más personas educadas, sin duda. Pero también es cierto, queridos y queridas colegas, que nunca antes tantas personas educadas habían matado a tantas otras. Nunca antes tantas personas con educación habían enfrentado dificultades tan grandes para encontrar trabajos dignos y para evitar caer en la precarización laboral que hemos presenciado últimamente. Los estudios del Instituto del Instituto de Unesco demuestran, específicamente en el caso de Costa Rica, que conforme ha subido la escolarización, la desigualdad y la discriminación ha aumentado también. Y esto, por supuesto, debe llevarnos a una reflexión muy seria en el caso de las universidades públicas en general y en el caso de la UNED. ¿Por qué se nos propone la pregunta central con este panorama de educación? ¿Para qué? ¿Para qué queremos seguir formando profesionales? ¿Para qué queremos seguir formando a nuestros jóvenes? ¿Para que ingresen en esa corriente de exclusión y discriminación o para que puedan construir acciones para una vida más digna? Y la respuesta a esa pregunta solamente puede venir desde los derechos humanos. Por eso estamos proponiendo un nuevo camino que potencie en la universidad, en la UNED específicamente, opciones que dignifiquen la vida y que ofrezcan oportunidades de aprendizaje basadas en la construcción de los derechos humanos como una forma de vida. Y tenemos que entender que el derecho humano a la educación no solamente ofrece garantías de aprendizaje para todas las personas, oportunidades de aprendizaje para todas las personas, sino que también desde la visión del derecho a la educación es posible dignificar las condiciones laborales de las personas que trabajan en esta universidad. Vemos entonces que una cosa está íntimamente ligada con la otra y por esa razón en nuestra propuesta de trabajo nos planteamos las condiciones laborales como un tema central. Estamos dispuestos a trabajar en lo que sea necesario para mejorar las condiciones salariales de todas las personas. No es posible que sigamos ofreciendo oportunidades de avance salarial y de condiciones laborales a unas personas, olvidándonos de las que quizás resulten más necesitadas. Tenemos además que impulsar las reformas a las legislaciones internas y por supuesto al estatuto universitario, de nuevo tal que, por ejemplo, la dedicación exclusiva pueda ser ofrecida en condiciones objetivas y profesionales, y no que dependa del criterio discrecional de una sola persona. Este caso es solamente uno de los ejemplos que nos indican la urgente necesidad de construir condiciones que estén en acuerdo total con esta visión de derechos humanos. Tenemos que recordar que la autonomía universitaria no se refiere únicamente a la necesidad o posibilidad de tomar las decisiones internamente que competan para el desarrollo académico e institucional en general. La autonomía universitaria tiene que ver también con la necesidad de fortalecer los procesos de participación en la toma de decisiones. La autonomía no es solamente tomar decisiones, es tomarlas con las personas que están afectadas con esas decisiones. Y por este motivo, desde el Consejo Universitario, la transparencia y rendición de cuentas será la letra de cada día en nuestra gestión. No habrán decisiones sustantivas que se tomen al margen de ello. El acceso a las oportunidades educativas tiene que ver con la necesidad de atender las necesidades de las personas con discapacidad, y muy especialmente de las mujeres, que son la mayoría del estudiantado y del personal. Una visión de género que recoja las necesidades de las mujeres, que en su mayoría son madres solteras, jefas de hogar, trabajadoras, tiene que ser correspondida por una visión universitaria que atienda específicamente esas necesidades y que desde los centros universitarios podamos construir opciones para lo cual es necesario fortalecerlos, que involucren la investigación, especialmente la investigación-acción, la investigación que transforma las realidades comunitarias mientras se investiga y que por lo tanto involucre también no solamente funcionarias y funcionarios, sino también estudiantes. La visión del involucramiento y de la participación de las estudiantes en la toma de decisiones es fundamental. No podemos garantizar el éxito universitario de unas personas mientras les sacamos la tabla a otras. Las oportunidades educativas deben construirse a partir de las experiencias de acción concreta sobre los temas de derechos humanos y de derecho a la educación, que son temas del desarrollo de este país. Hacemos un llamado muy respetuoso a no repetir las fórmulas y a buscar caminos nuevos en la elección que nos compreta y que nos convoca a todas las personas en esta universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Andrés Núñez. A continuación, dará sus palabras el señor Alfonso Salazar. Don Alfonso es bachillero en física de la Universidad de Costa Rica y máster en física del Centro Brasileño de Investigaciones Físicas de Río de Janeiro, Brasil. Formación especializada en fluorescencia de rayos X en Sagret, Croacia y Chicago, Estados Unidos. Docente de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica desde 1972 y catedrático a partir del año 1995. Director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica del año 2000 al año 2004. Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dos años 1992, 1996 y 2004-2008. Director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en dos ocasiones, 1994-1995 y 2005-2006. Fui lado de la Universidad de Costa Rica a partir del año 2008. Consejo al externo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica a distancia, UNED, 2012-2017. Don Alonso tiene siete minutos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero manifestar primero el por qué estoy postulándome para un segundo periodo. Creo que muchos se hacen esta pregunta. Primero que todo, en este quinquenio he estado muy motivado por la Universidad Estatal a distancia. He observado su progreso, he observado su crecimiento y he observado fundamentalmente y participado en los esfuerzos que se hacen cada día con pocos recursos para sacar adelante la misión de la Universidad. Eso me tiene no solamente muy contento, sino muy motivado. Pero estoy doblemente motivado por la vivencia que tuve el día de ayer. Caminé con libertad en los edificios A y C, entrando a cada una de las oficinas, en las cuales siempre fui bien recibido, para entregar mi compromiso de manera personal. Y una de las satisfacciones más grandes que tuve fue encontrarme que después de haber visitado y haber entregado este documento a más de 250 personas, no encontré a ninguna persona haciendo ocio. Todas las personas que me encontré estaban dedicadas a su labor. Esa es la UNED que yo quiero, esa es la UNED que creo que todos queremos, y es la UNED por la cual estoy tremendamente motivado para continuar un segundo periodo en el Consejo Universitario. El Consejo Universitario, al igual que la comunidad universitaria, y permítame estas reflexiones, tiene que estar involucrado en el próximo quinquenio, en varios elementos fundamentales, temas centrales de esta universidad, del crecimiento de la universidad permanente, que no termina en 5 años, que no termina en 10 años, pero sí debe ir consolidándose día a día. El primer gran tema que hoy podríamos pensar que ya había terminado, es el Plan de Desarrollo Institucional. En el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, aprobado por el Consejo Universitario en el 2011, convertido en política institucional, y esa es la razón por la cual se aprueba en el Consejo Universitario, y no en el Consejo de Rectoría. Es el órgano encargado de establecer las políticas. Las políticas se establecen por medio de estos planes, por medio de la aprobación de los planes académicos, por medio del establecimiento de la normativa. La política no es una mera declaración de buenos propósitos. La política es algo que pueda ser real y que se pueda ejecutar. El Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2015, se traslapó con el Plan de Mejoramiento Institucional que finaliza en el 2017. Por eso es esperar que el Plan de Desarrollo Institucional nazca 2018-2022, y ahí todos estamos obligados a participar. ¿Por qué? Porque hay cinco o seis áreas estratégicas en el Plan de Desarrollo Institucional. La pertinencia y calidad académica fundamental en una universidad. Los centros universitarios y la regionalización, la cobertura y la equidad. La tecnología e información de comunicación, tan vital en la universidad, en nuestro proceso de enseñanza a distancia. La investigación, extensión, docencia e innovación. Y finalmente, no menos importante y aún fundamental, la gestión universitaria en todo nivel. No solamente desde las altas autoridades, sino de todas, a mi juicio, oficinas que tengan que ver con el aporte que tiene que realizar para el crecimiento de la universidad. Este plan tiene que ser aprobado por el Consejo Universitario. ¿Cuál otro plan es aprobado por el Consejo Universitario? El Plan de Desarrollo Académico. Son los únicos dos planes aprobados por el Consejo Universitario. Son los únicos dos planes que deben de convertirse en política institucional. Son los únicos dos planes que le tienen que dar validez a los lineamientos de política institucional. ¿Qué son esos? Lineamientos. Y que para ponerlos en práctica es necesario establecer, aprobar la política que deben seguirlos. Y de ahí la importancia de la aprobación en el Consejo Universitario. De ahí la importancia de darle atención a todo nivel en la universidad. En el Plan de Desarrollo Académico, igual, tenemos fines de ese plan, que hoy está funcionando, finaliza en el 2017. Un nuevo plan tiene que nacer 2018-2022. Entonces, de la mano, el Consejo Universitario va a aprobar el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 y el Plan de Desarrollo Académico 2018-2022. En esto, en este Plan de Desarrollo Académico, tiene dos fines, el actual. Dice, fortalecer la modalidad distancia. Fundamental en la universidad, no debemos de convertir ni confundir la enseñanza virtual con enseñanza a la distancia. No debemos de confundir el aislamiento de los estudiantes con la presencia de los estudiantes en un conjunto de actividades que se hace fundamental para que esa formación sea integral. No una formación en una pantalla de computadora, sino una formación integral con valores como esta universidad sabe promoverlos. Contiene priorizar la población más vulnerable. Esa es la razón de la universidad estatal a distancia, es llegar donde las otras no pueden llegar. Tiene que tener cobertura, calidad y pertinencia. Y hay cuatro temas sobre los cuales está montado el Plan de Desarrollo Académico. La tecnología de información y comunicación, vital. El proceso de aprendizaje. La producción de materiales, sean digitales, siempre y cuando sean altamente didácticos. La evaluación de los aprendizajes y la regionalización académica. Todo está ligado. Todo en esta universidad no se descuida. En mi opinión, nadie está trabajando aislado sin tener una visión de universidad ligada completamente a lo que corresponde en la universidad. Entonces, ya terminé. Les agradezco muchísimo. Espero poder seguir reflexionando vía correo electrónico. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a don Alonso Salazar. A continuación, tiene la palabra don Víctor Hernández. Don Víctor es máster en Administración, pequeño empresario, catedrático de la Universidad de Costa Rica, tutor de la Universidad de Santa la Distancia, diputado de la República en los años 2010-2014, en 87 proyectos a beneficio de la educación superior. Don Víctor, tenemos siete minutos. Buenos días, señora Ana Cristina Pereira, vicerectora ejecutiva, a la cual le agradezco mucho que nos haya dado este espacio. Y buenos días también a todos, señores y señores directores de la vicerectoría ejecutiva, compañeros y compañeras de la comunidad unediana, de las vicerectorías de ejecutiva, académica y de otras unidades de trabajo, candidatos y candidatas al Consejo Universitario y aquellas otras personas que nos siguen por Onda UNED. Les recuerdo que en mi ubicación para efectos del día de la elección estoy en la casilla número 2, con el color naranja. En la UNED soy representante, candidato a representante externo de la Universidad de Santa la Distancia. Yo se piso de que el año pasado fue que me retiré de esta universidad como tutor, y durante ella trabajé 38 años, lo que me permitió conocer a la UNED desde las bases y andar por todo el territorio nacional. De manera que, siendo hoy ya un ciudadano común y corriente, en el que podía participar como representante externo ante este Consejo Universitario, y ahora sí tomar decisiones, cosas que durante 38 años no pudimos hacerlo, y eso es una constante en todos los sectores que trabajamos para la institución. Paralelo a eso, trabajé con la Universidad de Costa Rica, 40 años, en la que llegué al grado catedrático desde el año 95, y igualmente ocupé varios cargos dentro de esa institución como director de la Facultad de Odontología, Arquitectura, Escuela de Administración Pública, Jefe de Recursos Humanos y otros cargos en posgrados. Me interesa mucho, desde ese conocimiento que tengo de la Universidad de Santa la Distancia, fortalecer los procesos incorporando mayor tecnología, para que estos se agilicen, para que estos trabajadores tengan mayor componente tecnológico en su quehacer diario. Y esto, lógicamente, que nos lleva a fortalecer principalmente aquellos centros académicos que en todo el recorrido, durante mi gestión como tutor, y ahora que hemos abierto un proceso de campaña y que lo hemos visitado, encontramos una ausencia en muchos de ellos, y a los cuales hay que fortalecer. Ciertamente, la Administración, lo vamos a echar por vacío, ha hecho un gran trabajo, sin embargo, aún quedan vacíos que deben de ser, desde el proceso universitario, fortalecidos para fortalecer a los centros universitarios. Y mucho de esto compete a los procesos administrativos de docencia, de investigación, de extensión. O sea, no podemos seguir centralizando mucha de la información o muchos de los procesos en sabanilla, sino que tenemos que, con la colaboración y agilizando los procesos desde acá, que están más centralizados, poder trasladar competencias a aquellos centros académicos que ya hayan también sido fortalecidos y de esa forma trasladado de competencias. Si uno habla también de fortalecer los servicios a los estudiantes, lógicamente que necesitamos un fortalecimiento de todo el quehacer o de los procesos administrativos acá en las oficinas administrativas y, ni qué decir, hacia los centros académicos. También estoy interesado en impulsar un replanteamiento de cargas de trabajo. Yo sé que eso no le compete directamente a la gestión a los consejos universitarios, pero sí, las políticas a este sí le competen. De manera que hay que trabajar un poco sobre las cargas de trabajo, a ver los docentes para que estos no se dediquen solo a la docencia, sino también fortalecer la investigación. Ciertamente, la UNED lleva muy poco tiempo habiendo creado una vicerectoria de investigación y, en consecuencia, pues yo siento que tenemos que fortalecer aún más para que haya ese binomio investigación y docencia, sin dejar de lado lo que es la extensión universitaria, que de por sí es un mandato constitucional que nos dice que las universidades públicas, y en este caso la universidad estatal a distancia, tiene que manifestarse en todas las regiones. Igualmente, en este sentido tenemos que trabajar, y si hablamos de mejorar los asuntos propiamente, no solamente a los docentes, sino a los funcionarios administrativos, pues tenemos que trabajar en fortalecer algunos otros quehaceres que son de la vida, si se quiere, no directamente de los cargos propios de responsabilidad, sino la vida social. Impulsar más la participación en campeonatos internos, que los funcionarios tengan mayor espacio de esparcimiento dentro de la misma institución y que esto mejore la calidad y las condiciones laborales. Igualmente, me mencionaba hace un rato una funcionaria de que deberían existir mayores opciones para que los funcionarios administrativos también puedan incursionar en la acción docente dentro de la institución. Esto le da un valor agregado, porque el funcionario administrativo, o que está dentro de la administración, ya sea en cualquiera de las áreas, tiene todos los conocimientos y competencias para ser académico, dado su formación y el conocimiento institucional. De igual forma, es un trabajo que debemos de seguir insistiendo, es sobre el aspecto del interinalgo. Es un proceso que eso desafortunadamente agobia a casi todas las universidades y en las cuales se ha ido guardando un número importante de interinos que no debería ser, sino que más bien debe entrar en una política de mayor estabilidad a estas personas. No hay que decir, ahí el refrán que dice que no hay chocolate sin cacao, y en ese sentido entonces tenemos que buscar la diversificación del financiamiento. No podemos seguir que la Unión siga sosteniéndose con un 7.5% del PES. Si bien es cierto, esta fórmula es difícil de replantearlo, es posible que hayan otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo, señalo yo el caso, siendo diputado de la República, impulsé, entre otros proyectos que beneficiaron a esta institución, también recuerdo el caso del Tecnológico, donde se le aportaron mil millones de colones extra al PES mediante una ley de la República, y eso hace que haya solventado una serie de necesidades que están fuera de lo que es el presupuesto dado por el PES. Yo les agradezco mucho la atención que me han brindado, a ustedes que nos han esperado todavía, y les ofrezco mis servicios ahora que ya he dejado la UNED, habiéndome retirado pensionado del año pasado, y en consecuencia conozco en bastante forma a esta institución y con una experiencia fuera de esta universidad que lógicamente me permitirá dar los aportes desde el Consejo Universitario. Les agradezco mucho y que pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, la bienvenida a la noticia Hidalgo. Señora Leticia, está terminando don Víctor, que sería la tercera persona que expuso, después seguiría don Fernando Elizondo, después don Zahid, y cerraría usted. Bueno, agradecemos a don Víctor Hernández, y a continuación invitamos a don Fernando Elizondo. Don Fernando es ingeniero eléctrico, licenciado en Administración Educativa y Enseñanza de la Física, y agresado de la maestría en Investigación Educativa. Especialista en Investigación Educativa de la Universidad Católica de Chile, diplomado de Analista en Política Educativa de la Universidad Iberoamericana de México, entre otros muchos estudios. Con relación a la virtualidad, acumula 344 horas en diversos cursos, de la UNED España, de Adión Neverland, de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Instituto Internacional de Planeamiento en Educación de la UNESCO en Buenos Aires, Argentina, y de la Universidad Huerta de Cataluña, España. En la Universidad de Costa Rica, es coordinador y docente de la Cátedra de Hombro y Física de la Facultad de Medicina, educador de Enseñanza Media y Pre-Universitaria. En la UNED, ha sido doctor de Ciencias Naturales, Tecnología Educativa, Física y Cosmografía, jefe de la Oficina de Ciencia, Tecnología y Educación, director de la Escuela de Educación por Recargo, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, coordinador de la Cátedra de Ciencias Físicas y Cosmografía, y vicelector de cualificación con recargo de investigación e investigador. Don Fernando tiene siete minutos. Muy buenos días, estimada señora vicerectora, estimados funcionarios, quiero compartir con ustedes la motivación que tengo para postularme con un mismo escenario del Consejo Universitario. Conozco esta universidad desde su inicio, empecé en 1978, hasta que me jubilé, y después seguí conectado con la UNED por la vida de padre y de familia de dos hijos que siguieron carreras en la UNED, entonces también conocí las angustias y las alegrías de todo ese proceso. Desde esa perspectiva, yo siento que, desde la forma en que yo lo veo, la UNED tiene que reinventarse, reinventarse en muchas cosas, sobre una realidad nacional que es muy clara. como parte de un grupo colegiado, soy consciente que ninguno de sus miembros puede pretender impulsar un plan de trabajo desde una perspectiva particular, y en eso creo que la estrategia estará en hacer conciencia sobre las importancias de diferentes aspectos que tienen que ver con eso. Por otro lado, los invito a que vean el programa completo en la página del PUNED, porque lo importante es un voto informado. Un voto informado se necesita conocer con detalle los criterios de cada uno de nosotros. Cinco son los puntos que he planteado en el programa. El primero de todos es un compromiso por una política presupuestaria que resguarda la sostenibilidad de la UNED. La una última parte de las universidades públicas accede al FES, el Fondo Especial de Educación Superior, y el fondo tiene una participación en el 8% del PUN, de alrededor de 1.5%. Actualmente estamos en el 1.43, las cinco universidades públicas, y en las cuatro, la Universidad Técnica Nacional, que accede por fondos del Ministerio de Educación. Eso significa que en menos de cinco años se habrá alcanzado ese 1.5% y se acabó el FES. Y se acabó el FES significa que el crecimiento de las universidades estará íntimamente asociado con el Producto Interno Bruto y la inflación. Por darles un ejemplo, que para el 2018 el presupuesto de las universidades públicas creció o crecerá un 8.5%, muy lejos de lo que será cuando no haya FES. Andará alrededor de un 4%. Y eso significa que hay que tomar decisiones pronto. Tienen que ver con salarios sostenibles en el tiempo. Tienen que ver con la sensación, digo yo, del aspecto emocional de tener una plaza en propiedad y un salario asegurado. En honor, alrededor de 2.800 empleados, menos del 8% atienden 38 centros universitarios. Me tocó ir a un centro que tiene 1.200 estudiantes y en un espacio de 4 metros cuadrados hay 5 funcionarios atendiendo a sus estudiantes con una cocina de un metro de ancho por 4 de largo. 600 tutores interinos con más de 5 años y más de 1.000 funcionarios interinos. La estrategia del interinario de las universidades públicas tiene que ver con elecciones, con padrón electoral. Es más fácil, menos funcionarios en propiedad para efectos de aspectos de orden políticos en mi apreciación que muchos más funcionarios. La norma merece que este aspecto del interinario sea resuelto a la mayor de edad. El clima organizacional es un aspecto fundamental. Fundamental porque motiva al personal a determinar cuáles son sus ámbitos de trabajo, sus climas en todos los aspectos que tienen que ver con eso. El segundo punto tiene que ver con la calidad académica como un compromiso inerudible de la UNED. La calidad de la educación superior es uno de los aspectos más fundamentales en el imaginario nacional respecto a lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior. Mi esperanza es que la UNED sea la primera universidad pública en tener todos sus programas acreditados. Nadie se preocupa por un estudiante que se va. El confort es un mal consejero pues impide deslumbrar riesgos y asumir retos. El tercer punto es promover una política sostenida para reducir a mínimos históricos la deserción y el fracaso. Con tasas de promoción del 12% el esfuerzo debe ser mucho mayor. He parado una frase de Bill Gates donde dijo que tus alumnos más insatisfechos y tus desertores deberían de ser tu mejor fuente de aprendizaje sobre tu quehacer académico. El cuarto punto es promover una reflexión sobre la hora de un par en los programas de la UNED. La UNED solo tiene dos carreras virtualizadas. Algunos de nosotros creemos que la virtualidad no tiene nada que ver con la educación a distancia. Las universidades a distancia en el mundo todas han virtualizado sus programas. La UNED de España, la UERTA de Cataluña, la Open University, la FUN Universidad de Alemania, etc. Desde esa perspectiva nosotros tenemos que asumir un reto mayor con eso. Y eso tiene que ver con la producción de los materiales didácticos. En un aparatito tan sencillo como este, aquí está todo el mundo digital. La UNED todavía los alumnos no pueden llegar a esto plenamente en una carrera. Hoy veo muy pocos programas que están más cerca de una universidad presencial que de una universidad a distancia promoviendo programas virtuales. Y bajo ese parámetro creo que en el proceso de preguntas tendremos más que aclarar. Los estudiantes son un aspecto súper importante que debe participar completamente en todo. Bajo esa expectativa, uso a todos los miembros de la asamblea publicitaria a que no nos quedemos pensando en acciones del corto plazo. Me falta utopía y pragmatismo. Los tomadores de decisiones deberíamos de tener una mezcla de ambos, incluso con el riesgo de equivocarnos. Le debemos tener el deseo de explorar el futuro. La UNED se lo merece. Así que a cuatro, de Cancelales Externos, Fernando Elizondo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Fernando Elizondo. A continuación, don Zahid Orlando de la Cruz Postchini nos dará sus palabras. Don Zahid, el licenciado en dirección de cine y egresado de la maestría en administración de proyectos. Veinte años de experiencia como profesor universitario preparo a la revista Economistas Sociales, autor del sistema Loto de Personajes para Escritores, miembro de la Junta Administrativa de la Influencia Nacional. Actualmente, don Zahid se desempeña como docente universitario en áreas relacionadas con la creatividad y generación de contenidos. Don Zahid tiene siete minutos. Hola, otra vez. Cuando yo empecé a trabajar en un programa, en un plan de trabajo para esta campaña, yo tuve que trabajar desde la perspectiva en lo que yo soy especialista, que es en la generación de contenidos y desde la perspectiva de la creatividad hay un mecanismo sustancial que es sobre el que se fundamenta toda la creación, que es la intuición. Y en ese proceso, yo necesitaba establecer la fase desde lo que sería la discusión a partir de decidir si iba a entrar o no en esta campaña. Y lo que yo puedo al cabo de varios días hace ya casi un mes que estamos en este proceso es tener una imagen un poco más clara de cómo la UNED se está aplastando a sí misma a partir de una falta de entendimiento de qué es lo que debería ser, qué es lo que debería llegar a ser. Entiende que la educación a distancia y la educación virtual son procesos que se entienden de manera separada. Se acaban de decir que no es cierto y no es cierto que sean procesos independientes. Absolutamente todo debe ser virtualizado porque hay un mecanismo de síntesis del conocimiento que permite el acceso más rápido y más primero e interactivo que es un punto al que yo quiero referirme específicamente. Yo soy especialista en generación de contenidos y me doy cuenta donde la producción de material docente yo me enfrento todo el tiempo a estudiantes adolescentes que he tenido también estudiantes ya crecidos yo estoy en el área de escritura creativa en el área de cine actualmente imparto un curso de estrategias creativas en la CIT y me doy cuenta como el proceso de crear el proceso de generar contenidos tiene que ver por un lado con la interrelación con el medio ambiente y por otro lado con condiciones específicas y una de las grandes condiciones culturales de la época es la tecnología nos guste o no y cuando la UNED tiene dificultades para acceder a ciertos grupos por aislamiento geográfico yo pensaría que la cuestión no está en llevarle necesariamente libros impresos yo creo que hay vías ya bastante evolucionadas de cómo se puede resolver el problema del conocimiento del acceso al conocimiento comprendiendo el libro no como un objeto que va a desaparecer porque yo realmente yo soy escritor así que aprecio mucho el formato pero al mismo tiempo me he dado cuenta que el asunto de la publicación esto es algo que realmente debería dedicarse un poco de tiempo concienzudo el asunto de la publicación no es un asunto que tenga que ver con poner letras en un espacio bidimensional flexible como es una página hay determinadas herramientas que actualmente permiten obtener de una sola vez un curso completo una carrera completa y que el estudiante tendría la posibilidad si no tiene acceso por ejemplo a internet a resolver ahí todo el procedimiento de adquisición de conocimiento y validación de ese conocimiento en forma de preguntas y respuestas dentro de los propios videos que se hacen ¿verdad? un asunto es crear videos la generación audiovisual para el estudiante y otro es la generación multimedia para el estudiante que permite que el estudiante directamente responda dentro de la estructura informacional que se le está dando eso es por un lado esto es todo realmente todo un área que ameritaría por un lado que el estudiante tenga acceso a determinadas tecnologías que la universidad debería refrendar en términos de políticas para que digamos comunidades aisladas tengan acceso a este tipo de tecnologías no necesariamente tecnologías actuales tecnología que la propia universidad podría desarrollar esto me lleva a una idea sustancial de mi campaña que tiene que ver con la generación de contenidos cada miembro de esta universidad debería ser un generador de contenidos por antena porque es lo que la universidad se ha propuesto en sus fundamentos generar contenidos que sean de acceso universal y esto pone sobre el capete de otro elemento y es como yo lo veo en términos digamos generales un profesor desarrolla un producto multimedia en forma de videojuego en forma de un video interactivo y eso se pone en una plataforma y cuando habla de una plataforma de la misma por un lado pero habla de este tipo de dispositivos que se le puede entregar al estudiante y que el estudiante obtenga toda la información que necesita el profesor por un lado ha generado contenidos que puede calificarse como publicación ¿ok? la publicación por sí mismo debe causar rento de regreso al generador de contenidos el estudiante a su vez entiende que es un mecanismo a partir del cual puede generar sus propios contenidos para cerrar un poco esta idea porque es bastante vasto el asunto la sectorialización de digamos de la distribución del conocimiento no debería conducir a una sectorialización del conocimiento en sí mismo por ejemplo le enseño a los indígenas trabajar ciertos contenidos porque es uno que tienen cerca en términos de artesanías el indígena puede aprender a programar también puede aprender a generar tecnologías también y eso es fundamental para que el indígena tenga un mecanismo un mecanismo cultural general que es el establecido universalmente actualmente para poder generar también contenidos que les provea eventualmente ingreso es un par de reflexiones tengo un grupo abierto llamado en mi página de facebook me localizan como se ha ido hablando estoy a la orden en temas de creatividad de innovación creo que puedo aportar algo más importante gracias agradecemos a don Zahid hablando de la Cruz Bostini y a continuación le dieron la palabra la señora Leticia Hidalgo y la Leticia es licenciada en trabajo social máster en administración pública con una especialización en programas de educación para el desarrollo su experiencia profesional incluye la Universidad de Costa Rica Universidad Nacional Instituto Centroamericano de Administración Pública Universidad Libre de Costa Rica Universidad Autónoma de Centroamérica CELBES y Naciones Unidas cuenta con 25 años de experiencia en el sector público y la Leticia tiene 7 minutos buenos días señoras y señores estoy muy contenta de estar aquí yo decidí reinventarme cuando entré en ese proceso porque hemos hecho cosas que yo nunca había hecho y eso yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando de inventarse y de inventar nuestras instituciones y es lo que yo he encontrado les tengo que contar que que yo soy candidata externa externa con la universidad nunca había tenido ninguna relación ¿verdad? y eso es ventajoso y desventajoso ¿verdad? ventajoso porque así lo quiso la ley de creación de la UNED que esos miembros fueran externos para que tuvieran otra forma de ver las cosas ¿verdad? y desventajoso porque cuando yo me dijeron hay que hacer un proyecto un plan de trabajo yo decía ¿cómo voy a hacer un plan de trabajo de algo que no conozco ¿verdad? pero decidí hacerlo de algo en lo que tengo experiencia que es las personas con discapacidad porque porque entendí que se necesitaba una política para las personas con discapacidad que transversara todos los ejes ¿verdad? de docencia investigación acción social de estudiantil y y cuando empezamos a hacer la rida me di cuenta que habían otras poblaciones excluidas o sea que las personas con discapacidad no eran las únicas que estaban excluidas que teníamos este privados de libertad totalmente excluidos que teníamos personas de zonas muy lejanas que tienen que caminar mucho rato en centros que no tienen internet ni tienen ninguna tecnología cuando se supone que todos los centros que acorren la universidad tienen que ir ¿verdad? a la vanguardia y cuando me encontré todo eso pensé hay mucho trabajo que hacer sobre todo en los centros universitarios porque lo que sucede aquí en Sabanilla no es lo que sucede en cada centro que hemos visitado y y el acceso a la educación es un derecho entonces ese derecho tiene que ser válido para todas las personas para las personas por ejemplo con discapacidad siempre pensamos que ya hicimos un baño adaptado y una rampa ya cumplimos con la ley pero no es cierto ¿verdad? porque la rampa y el baño adaptado no es lo único que hay que hacer ahora se habla de arquitectura universal quiere decir que esa universidad debería ser accesible para todos porque a todos nos gusta ir al baño más grande y a todos nos puede pasar que tengamos una discapacidad temporal por alguna caída algún proceso y cuando uno tiene una discapacidad temporal como yo que me caí este y duré casi un año incapacitada se da una cuenta de las cosas tan absurdas que hay en materia de discapacidad es decir yo he tenido que llegar a la corte ¿verdad? con mi carro y el espacio para personas con discapacidad tenía un candado ese candado había que bajarse del carro e ir a buscar al guarda para que lo viniera a vivir y vino con discapacidad entonces decía pero esto es como ilógico ¿y por qué tenía un candado? porque nadie lo respeta entonces había que ponerle un candado para que nadie lo usara entonces así tenemos que trabajar en hacer una universidad más accesible porque el acceso a la educación tiene que ser a veces diferenciado ¿y qué significa diferenciado? equidad ¿por qué? porque no podemos poner a correr una persona que no tiene discapacidad con una que tiene discapacidad que todos salgan de la misma meta no sería justo ¿verdad? y tenemos personas con menos oportunidades y pues esta es una universidad excelente para las personas con discapacidad y las oportunidades deberían brillar aquí para que todos tengan acceso a esa educación por eso yo pienso que hay más trabajo que enseñe pues ya no es solo ya yo no voy al consejo con esa idea solo sino que con un panorama mucho más grande ¿verdad? de lo poquito que yo he podido ver en estas giras que me propuse participar de la mayoría o de casi todos y de todas las actividades a las que me han llamado hoy tenía otra una actividad muy importante no podía faltar ¿verdad? y entonces salí corriendo y vieron que llegué a tiempo ¿verdad? porque siempre cuando uno se dispone ¿y qué le puedo yo ofrecer a ustedes en el consejo? bueno la lucha por estos centros para que realmente sean centros accesibles y para que el acceso que no es solo físico se dé en todos los aspectos ya mis compañeros que me antecedieron han dicho lo importante que es la tecnología para que el acceso sea real ¿verdad? y lo importante de muchas cosas como ustedes podrán ver yo soy la única mujer de nueve candidatos a todos les he dicho que voten por cualquiera de mis compañeros porque todos son excelentes su currículum y por mí para que haya equidad de género porque en la ley de igualdad real de las personas ¿verdad? en realidad esa ley no se cumple y los puestos no son equitativos deberían haber sacado un puesto especial para las mujeres ¿verdad? y la mayoría de las mujeres no nos no nos metemos en esas cosas políticas por cuestiones de género que no entendemos ¿verdad? adecuadamente por eso estoy muy contenta de estar aquí los quiero mucho y espero que ustedes voten en la casilla 6 muchas gracias agradecemos las palabras doña Leticia Hernández con esto vamos por terminada la primera parte de este segundo foro en el que las personas candidatas nos presentaron sus propuestas a continuación abrimos un espacio de preguntas y respuestas del público a las personas candidatas extremas estas preguntas se podrán hacer vía micrófono solicitando el espacio a las compañeras que se encuentran a los lados del auditorio solicitamos respetuosamente que estas preguntas no tengan una duración mayor a un minuto debido a la cantidad de personas que posiblemente estén interesadas de participar una vez realizadas todas las preguntas las personas candidatas tendrán 5 minutos para dar respuestas me solicitan que por favor se identifiquen para poder responderles directamente bueno mi nombre es Telma Alguera del Instituto Sur de Género bueno tengo tres preguntas que me surgieron durante la presentación de los candidatos iguales en más para que él se las haga llegar al correo una de ellas y es una preocupación que externamente del instituto es que bueno se ha estado hablando un poco ustedes han hablado más sobre el tema de igualdad de equidad de género pero ahorita es como un poco contradictorio que dentro del consejo universitario tengamos una política que se mandó desde el 2014 y que a la fecha todavía no ha sido aprobada entonces no se puede hablar de equidad si no hay igualdad y no se puede hablar de igualdad si no hay una política que nos genere recursos a nosotros para poder seguir trabajando en este tema entonces ¿cuál sería el compromiso que ustedes tendrían en cuanto a a la aprobación de esta política? creo que don Alfonso sería como la persona que debería de responderme esto porque él en este momento está en el consejo y cuál sería el compromiso que ustedes si alguno de ustedes entra al consejo adquiriría en cuanto a este tema o sea creo que no ha habido una ineficiencia en el plazo de respuesta a la hora de mandar este tipo de políticas a estudio creo que tres años o más porque no sabemos cuánto va a durar esta política ahí me parece demasiado entonces si no hay un progreso en cuanto al tiempo de respuesta creo que se aplica demasiada burocracia a los procesos de este tipo dentro del consejo cuando el consejo debería estar atendiendo ya otro tipo de temas que están más actuales sino algo que se ha quedado en la mesa durante tanto tiempo también cuáles serían las propuestas que tienen ustedes respecto a documentar por medio de investigación los procesos administrativos financieros que hay dentro de la universidad porque sabemos que por ejemplo la vicerrectoría ejecutiva se elabora mucho material lo cuelgan en la página y yo tengo acceso a ese material pero qué bonito sería que ese material también estuviera vinculado a la academia por medio de investigación para que la academia también conozca sus procesos y las personas administrativas puedan vincularse a la investigación creo que sería bueno para la universidad que eso no se quede solamente ahí también sería material para la oficina de producción y otra pregunta sería que ¿cuáles son las propuestas a nivel de política para que al funcionariado que en este momento se dedique a impartir tutorías se le mejore la estabilidad laboral ya que en este momento solamente cuentan con nombramientos de cuarto o medio tiempo sería bueno que también esos funcionarios contaran con una estabilidad más grande ¿verdad o mayor? ¿no tenemos alguna otra pregunta de parte del público? Sí Muy buenas tardes mi nombre es Silvia Barrenechea nuevamente quisiera dirigirme ahora a los candidatos y a la candidata a concejales externos y quisiera también conocer la perspectiva que tienen ustedes sobre la posición que tenemos actualmente desde vida estudiantil formando parte de una vicerrectoría ejecutiva y tal vez para contextualizarlos en la vicerrectoría ejecutiva tenemos a tesorería contratación de suministros todos los procesos administrativos de la universidad y por diferentes razones históricas vida estudiantil ha estado en esta vicerrectoría mi consulta concreta sería cuál es la perspectiva que ustedes tienen y cuál sería su compromiso en apoyar una la posible creación de la vicerrectoría de vida estudiantil que como comentaba anteriormente desde el año 2000 para acá hemos tenido diferentes acuerdos del consejo universitario de crear esta vicerrectoría y a la fecha pues no no se ha logrado concretar muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra pregunta? gracias a las compañeras iniciaríamos el espacio de respuestas cada persona candidata tiene 5 minutos máximo para darnos la respuesta igual estaríamos avisándoles los tiempos don Berner iniciaría bueno muchísimas gracias creo que son preguntas muy pertinentes desde una visión externa normalmente nosotros tenemos la posibilidad de ver el bosque y no el árbol y no el árbol concreto yo he estado en la condición de interinado durante muchísimo tiempo así es que vivo en carne propia la situación de estos y de estas colegas este así es que me parece que la situación de los funcionarios y funcionales interinas tiene una dimensión política como se explicaba anteriormente y tiene una dimensión laboral yo creo que no hay ninguna excusa para que no empecemos a valorar la posibilidad de que funcionarios y funcionarias interinas puedan tener el derecho a elegir y ser electas yo creo que son cosas que se han puesto en práctica en diversos contextos y no veo por qué no puedo alterar esa posibilidad acá independientemente de que avancemos en normalizar la situación de los interinazgos los temas de género que ha traído a colación este tema yo creo que son totalmente inexcusables no solamente esa demora que ha operado en el caso específico de la política sino que también entiendo que el reglamento contra el acoso tomó un año me parece que esto es una situación que no debería repetirse y además me parece que tiene que ver con el hecho de que posiblemente el consejo esté abarrotado de temas urgentes que no le permiten ver lo necesario y lo importante por eso hemos sugerido la posibilidad de pensar en un equipo técnico que pueda apoyar al consejo a evacuar esas consultas que no son digamos de peso político que no tienen un peso político tan grande de manera tal que el consejo pueda abocarse a un estudio mucho más pronto y eficiente de los temas sustantivos el tema de la investigación es crucial y atraviesa todo el que se es de la universidad por tres razones importantes primero porque tiene un impacto en las políticas institucionales y debería tener un impacto en el alineamiento de la política institucional que no son no están escritos en piedra que tienen que renovarse periódicamente y la investigación arroja luz sobre eso lo segundo es porque la investigación construye identidad institucional no es lo mismo hacer investigación en la UNED que hacer en las otras universidades tradicionales así es que las posibilidades que arroja la investigación tienen también un impacto en nuestra propia identidad y finalmente porque tienen un sentido práctico porque el número de investigaciones públicas también nos abona puntos en la distribución del FES que ha sido evidentemente injusta y que no aceptamos en relación con la vida estudiantil me parece que es una de las de las ruedas sobre las cuales operan nuestro carro nuestro vehículo yo pienso que tiene que tener que considerar seriamente aumentar el peso de la participación estudiantil por ejemplo en los procesos electorales deberíamos llevarlo por lo menos a un 25% y alejarnos de ese 15% precisamente porque los estudiantes y las estudiantes son los sectores centrales de la vida estudiantil y la participación en la toma de decisiones debe ser creciente y progresiva si esto significa construir una vicerectoría de la estudiantil por supuesto que contarán con mi apoyo total muchas gracias agradecemos a don Bernardo a continuación tendrá derecho a la respuesta don Alfonso Salazar por un tiempo de 5 minutos muchas gracias en realidad yo creo que el tema sobre equidad e igualdad es un tema que será permanente no solamente en los últimos años lo ha sido sino lo seguirá siendo a lo largo del transcurso del tiempo yo soy un fiel creyente de que en la universidad nada sale por generación espontánea todo va teniendo un crecimiento y una ramificación que cada día es más importante se creó no un centro de investigación sino un instituto de investigación cuya visión es mucho más amplia que el centro de investigación eso es un elemento que utilizó la universidad para hacer del tema de equidad e igualdad de género algo fundamental el mismo instituto generó una posición abierta y no solamente en la dirección de la mujer sino en la dirección de la mujer y del hombre esa visión es la que debe ir permeando poco a poco esa es mi forma de enfocar la igualdad y la equidad de género el respeto a la dignidad humana es el respeto a la igualdad y la equidad de género a nivel de consejo universitario uno de los primeros y mejores esfuerzos que debe hacer el consejo universitario es primero establecer normas en cualquier campo siendo una de sus prioridades que no sean discriminatorias por motivos de género otro de los elementos que ayuda en este transitar hacia involucrar a toda la comunidad en ese principio fundamental de dignidad humana es la como se llama el lenguaje inclusivo cosa que es difícil porque a veces el mismo lenguaje inclusivo es discriminatorio quien va primero los o las y eso definitivamente tenemos que manejarlo con todo el cuidado y amplitud que corresponde con el entendimiento de ambas partes esto no es una posición predominante del hombre ni debe ser una posición predominante de la mujer debe ser una posición en mi opinión de igualdad y equidad ese lenguaje que debe utilizar las normas del consejo universitario tiene que manejarse con todo el cuidado en la medida en que la circunstancia lo permita entonces para mí el consejo universitario ha introducido poco a poco y generando poco a poco desde el reglamento hasta la declaración de libre de discriminación este como es que se llama las pos han sido las posiciones del consejo universitario yo voy más allá yo creo que en esta reforma al estatuto orgánico que nos debe ocupar en el próximo quinquenio debería incorporarse dentro de la naturaleza de la universidad el tema de la no discriminación por cualquier motivo eso no está en la naturaleza explícito aunque implícitamente lo tengamos en la misión de la universidad y luego el otro tema que tampoco es de generación espontánea y con eso quiero terminar y dar respuesta a la compañera que nos preguntó sobre vida estudiantil la vida estudiantil se ha llevado a cabo en este momento bajo un proceso administrativo y un proceso que cada día más crece en la participación estudiantil por eso al igual que se gestionó la vicerrectoría de investigación ya hay condiciones suficientes para gestionar la vicerrectoría académica y por qué no también la vicerrectoría de extensión dándole fortaleza a esta universidad y llevándola al nivel que corresponda en los pilares de la universidad que es la investigación la docencia la extensión que incluye la acción social yo veo que pronto estaremos viendo una vicerrectoría de vida estudiantil y estaremos viendo una vicerrectoría de extensión y completando el círculo y la base del desarrollo de la universidad muchas gracias muchas gracias don Alfonso Salazar a continuación por el orden de la palabra respondería el señor Víctor Hernández gracias el tema de de género de la igualdad del hombre y la mujer y una serie de prácticas que en las instituciones se viene generando discriminación se ha vuelto una retórica y si uno observa los planes de trabajo e incluso a nivel de la política nacional es un tema que sale siempre relucir sin embargo en la vida práctica desafortunadamente hay gran brecha aún que no se cumple en la reunión que tuvimos con el instituto de género efectivamente se gustaban las estadísticas a ver cuánta incidencia había en temas de esta naturaleza acá en la UNED y según señalaban los datos que el instituto lleva no hay una alta incidencia lo cual pareciera ser que la acción ha sido preventiva y ha dado un buen resultado sin embargo paralelo a eso aparte de esto en las reuniones que hemos tenido con grupos de funcionarios y funcionarias de la institución pareciera que es un tema que está solapado tal es así que hace un rato otra persona lo planteó como una problemática que por lo menos desde el punto de vista de ella y no puedo que sea solamente una situación personalizada pareciera ser que es una constante mi compromiso total y absoluto es que si me favorecen con la que pueda llegar esta vez a ser parte importante de la política institucional poder entonces incidir en política de esta naturaleza considero que es odiosa una discriminación de tal naturaleza por cualquier inclinación que se tenga e incluso no podría haber discriminación por color tampoco por situaciones de contextura física ni por inclinación de de interés sexual de manera entonces que ese tipo de situaciones tienen que ser abordadas con delicadeza y no podría referirme a esa política o ese planteamiento hecho en el 2014 en el Consejo Universitario porque no lo conozco pero si me comprometo que cualquier iniciativa de esa naturaleza darle toda la prioridad para que el trabajo sea efectivo y se responda en forma eficiente la pregunta que nos hacía Silvia efectivamente es una situación que la UNED siga teniendo esa diría ausencia de lo que es una vice-electoria de investigación en mi lema presento tres pilares una base que es la parte de administración y tres pilares que se debe tener la docencia la investigación y la acción social esos son tres aspectos que la docencia no puede dejar una institución de educación superior tiene que tener la misma estatura la acción la vida estudiantil porque igualmente que la acción social son factores muy importantes para la academia porque hay una retroalimentación amén de que la materia base de cualquiera seamos docentes tutores lo que sea nosotros no tenemos ninguna cabida si no tenemos al estudiante y al estudiante la materia base del funcionamiento de cualquier universidad y hace un rato se mencionaba también que se pasaba con las becas estudiantiles yo siento que no puede haber una política o una práctica que esté supeditándose el aspecto meramente de captación de recursos en perjuicio de lo que es el beneficio que se le debe dar a los estudiantes porque sabemos de que de toda forma la política económica a nivel nacional produce una desigualdad y nosotros deberíamos de como institución que está cubriendo el territorio nacional tener la capacidad de asignarle beca a aquellas personas que en verdad lo necesitan y en consecuencia sin importar si eso va a impactar en el presupuesto porque ese sería otro factor que habría que resolverlo pero que sí que las becas no sean sacrificadas porque sencillamente estamos discriminando a ciertos sectores de la población que no se les está dando el acceso a la beca y en ese sentido entonces creo que desde el Consejo Universitario deben de lanzarse políticas fortalecer la extensión fortalecer la investigación y la acción social y como ya lo sabemos la docencia y la administración como tal darle mayor tecnología para que se modelice como tal muchas gracias muchas gracias don Víctor Hernández a continuación tiene la palabra para respuesta don Fernando Elizondo don Fernando tiene cinco minutos en cuanto a la a las inquietudes de 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 yo siento que el compromiso sobre la equidad de género debería de ser una cosa consustantiva al quehacer de la universidad eh particularmente eh conozco mejor esa 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 situación porque mi esposa como trabajadora social eh me ha sensibilizado enormemente al respecto pero además tengo una hija que por aspecto de orden profesional ha tenido que desenvolverse en el campo de gerencias en un mundo de hombres y para ser franco esto de que el género debe ser este tanto para hombres como para mujeres yo lo veo diferente la realidad es que quien está discriminado en todo este aspecto de orden laboral y de muchos otros más es la mujer eh y por eso yo siento que ese debe ser un compromiso permanente la UNED en particular es femenina es femenina tanto por la cantidad de estudiantes en relación con eh hombres y mujeres como también por su este eh eh funcionarios aún más el consejo de rectoría es femenino tiene mayoría femenina es vicerectoras eh el rector y el vicerector de planificación son la minoría desde el punto de vista de género eh la investigación debe ser el sustento de toma de decisiones inteligentes y desde esa perspectiva no debería ser solamente en relación con eso sino con todo a mi me duele ver que eh todavía seguimos con cosas que que tienen que ver se quedaron de ver caducados en en talamanca una una señora Taisha Tamara Walters llegó tarde a la presentación y en el almuerzo me interesé por conversar con ella y ella me dijo vea don Fernando yo salí para venir a esta presentación hace cuatro horas pero mientras tomaba bus de 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 y de a Chiroles llegué tarde la UNED sigue todavía aplicando los exámenes igual que hace cuarenta años cuarenta años los mismos exámenes los mismos exámenes en todo el país a la misma hora y un estudiante que tiene que viajar a pie cinco horas para llegar al centro llegó a las nueve de la mañana y le dijeron mire no puede porque ya el examen era a las ocho este eso no puede ser no puede ser y eso es precisamente lo que yo creo que tenemos que reintentarnos Silvia todas las vicerrectorías son parte consustancial del que hacer de una universidad vida estudiantil eh debería de de tener una dimensión diferente igual que lo debería de tener este acción social pero me refiero a vida estudiantil los centros universitarios deberían de ser centros promotores de las culturas en las regiones donde están ubicados y además deberían de darle identidad al estudiantado pero el estudiantado no encuentra esa identidad porque no hay presupuesto apropiado para generar las actividades que vida estudiantil debería de promover ojalá los centros tuvieran internet libre a doscientos metros a la redonda serían un referente para todas las comunidades vamos cerca del centro de la UNED porque hay internet libre entonces en un mundo digitalizado como nuestro el compromiso de la vida estudiantil debería de ser vital ¿por qué? porque la vida estudiantil no es solo el aspecto cultural es todo lo que tiene que ver con la vida de un estudiante tiene que ver también con la deserción ¿por qué se va al estudiante? ¿qué son los estudios que tiene la UNED sobre eso? no hay preocupación por el estudiante que se pierde le doy solo un dato en los últimos dos años la UNED no ha crecido absolutamente nada en matrícula ha perdido estudiantes y lo repone por la matrícula de los estudiantes que entran a los estudios de general este año la UNED aumentó un 0,7% su matrícula menos del 1% y los cuatro centros que más crecieron son los centros más alejados talamanca en primer lugar Acosta Icaral y ahora no me recuerdo el Izan Vito de Java esos fueron los centros que más crecieron y el resto 1% y otros hasta 7% de pérdida pero no hay preocupación por eso por eso yo creo que vida estudiantil yo estando en el consejo con seguridad promovería una acción en ese sentido gracias muchas gracias don Fernando Alizondo a continuación tiene la palabra el señor Zahid Orlando de la Cruz Chile bueno en general por ejemplo en el caso de la consulta del instituto del género pues sí es una política que hay que probar y está fuera de discusión yo no voy a hacer ninguna reflexión sobre eso porque en realidad la cuestión discriminatoria es algo que uno vería desde una perspectiva universitaria como absolutamente fuera de lugar así que esto por supuesto tendrá algunas extensiones en algún momento porque como habíamos estaba conversando con ellas antes en la reunión que tuvimos con el instituto hay una evolución también de la conceptualización de géneros y eso evidentemente va a tener su impacto en esta política y en las que sigue pues asumo que el consejo ha estado muy ocupado para prestarle mucha atención a eso pero el que se haya traído aquí quiere decir que es un grito para llamar la atención así que pues sí hay que aprobarlo cuanto antes en cuanto a los procesos administrativos financieros realmente hasta que yo esté dentro me daré cuenta como funciona eso tengo una visión a vuelo de pájaro que puedo tener gracias a mi trabajo en la imprenta nacional pues asumo que aquí la complejidad desde muchos puntos de vista es mayor y la vinculación de esto con procesos docentes pues eso se cae por su propio peso siempre que se aligue con el concepto que he estado promoviendo de la generación de contenidos que en muchos sentidos y me va a servir también para abordar la cuestión del interinazgo en muchos sentidos podría proveer como un ligame entre procesos internos de la universidad en cuanto a los interinos pareciera que eso está fuera del consejo universitario si hay algo que como consejo universitario se puede hacer estaría con la mayor disposición de hacerlo porque está claro que nadie trabaja con fluidez si tiene algún tipo de temor de perder el trabajo en algún momento yo que trabajo como empresa privada conozco eso bastante permanentemente así que yo avalaría cualquier proceso que implique que cargos de interinazgo puedan ser mejor soportados de alguna manera o cambiarse en propiedad comprendo sobre todo durante este gobierno ha habido un mecanismo restrictivo de no creación de plazas y eso eventualmente podría cambiar en los gobiernos subsiguientes pero en cualquier caso siempre va a representar una responsabilidad en términos financieros así que ya se verá sobre la práctica que se puede hacer y que no realmente yo no tengo una buena respuesta para eso ahorita hasta que no conozca cómo funciona un poco más íntimamente la universidad y sí la la vicerectoría o vida estudiantil es algo que por supuesto hay que hay que crear hay que desarrollar el estudiante es el núcleo de todo esto así que en lo que tiene que ver conmigo que estoy acostumbrado a atender muy de cerca al estudiante todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida del estudiante dentro de la universidad eso está muy cerca de mí emocionalmente y sería una responsabilidad que yo tomaría de inicio está en el núcleo de mi propuesta gracias muchas gracias muchas gracias a los señor Orlando de la cruz boschini finalmente la señora Leticia Hernández tendrá un espacio de cinco minutos para realizar las respuestas gracias gracias corrige mi apellido decir algo si yo estoy de acuerdo con que haya una política de género soy mujer y he sufrido en carne propia la discriminación y yo estoy proponiendo un plan de trabajo para que no haya discriminación para las personas con discapacidad y también ahora que conozco los centros pues para que no haya discriminación para las personas privadas de libertad y para las indígenas y para las que están muy largo del casco metropolitano y ahí voy por eso yo les di mi compromiso en el instituto de estudios de género de que esa política va a pasar en el momento en que yo entre ahí porque si no la vamos dejando y último estamos discriminando estamos haciendo lo mismo que no se debía hacer y también soy trabajadora social para mí ha sido un asombro que no haya aquí vicevectoría de vida estudiantil ¿por qué un asombro? porque todas las quejas de los estudiantes que nosotros hemos atendido tienen que ver con que no pueden llegar a hacer su examen por la ubicación geográfica tienen que ver con que la universidad no favorece el deporte y la recreación tienen que ver con que las personas estudiantes dicen que a veces los tutores los ven por encima del hombro y también tiene que ver con que para que les den la beca a los privados de libertad deben aportar no sé cuánto dinero para la matrícula y cómo van aportar dinero o sea es como ilógico ¿verdad? entonces si hubiera una vicevectoría de vida estudiantil estaría fijándose en esos detalles en lo que cada estudiante requiere para que no se vaya de la UNED y habría que hacer acciones a la única oportunidad que tienen como los privados de libertad ahí no está la universidad de Costa Rica la universidad nacional ninguna universidad privada están la UNED y cómo vamos a hacer que esos muchachos se salgan o porque no se abrió el curso en este cuatrimestre y entonces tienen que cambiar de cadera porque nunca se abre entonces si hubiera una vicevectoría de vida estudiantil eso sería subsanado con relación a los documentos financieros si no yo que vengo de afuera veo una universidad como suma de partes no veo una universidad integral y si hubiera una universidad integral eso sería subsanado porque la administración tiene que estar al servicio de la función principal de la universidad que es impacte educación entonces no puede ser que toda la parte académica está al servicio de la parte administrativa porque entonces los administrativos llevan la batuta y no debe ser porque no es la función principal de esta universidad entonces igual la investigación la acción social la extensión en algún lado nos dijeron los empleados hacemos extensión y yo pero como o sea está buenísimo porque hay gente que le ha puesto y ha hecho un desarrollo comunitario a partir de su buena intención pero la extensión la tienen que hacer los estudiantes en los programas y con el apoyo de los docentes no que los docentes se pongan a hacer extensión entonces de tal manera que si tuviéramos una universidad integral todo eso se juntaría porque no es suma de partes es una universidad y quiero reiterar mi compromiso con el Instituto de Estudios de Género y mi compromiso de que todas las poblaciones excluidas sean tomadas en cuenta muchas gracias muchas gracias a doña Leticia Hidalgo con esta participación damos por cerrada la segunda parte de la actividad agradecemos a las personas candidatas y les invitamos a pasar por el público una vez más también agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hoy con esta información oportuna y de calidad con la que generaremos un voto responsable les deseamos una linda tarde y les agradecemos su compañía muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias